Bienvenido al podcast de La Vieja Guaya. 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 Pero ya sabes que en Asamblador, sí, somos muy amigos todo porque hace tiempo que no tocamos una línea, pero hacemos más un tópico controvertido. Y de Prolog también puedo hablar si queréis, no hay problema. Pues tenía muchas ganas de tener a alguien de Prolog. Y entonces, claro, aprovechamos y ya eso. Ya que estás. Bueno, tú quieres salir hoy del podcast, ¿no? No sé por las horas ya que estamos. Bueno, vamos a comentar un poco por encima de las noticias de estos días. Tengo aquí apuntado. Bueno, sabéis que ha habido un robo de datos en WhatsApp masivo. Robo brutal. Yo creo que a esta altura ya no nos extraña, ¿no? Y creo que ha aparecido a la venta por algún sitio. Algún foro ruso los está vendiendo. ¿Tenéis alguna...? ¿Tenéis que comentar algo al respecto? Porque hemos comentado en el podcast y en otras ocasiones bastantes temas de seguridad. ¿Sabéis, tenéis algún detalle más que compartir? Yo no he leído nada sobre el tema, ¿verdad? Yo realmente he leído el titular, pero es lo de siempre. Lo que se comparte en internet, pues tarde o temprano, aunque sea secreto, acabará saliendo a la luz. Yo creo que Julián acaba de resumir lo que hemos comentado en este podcast. Se acaba de resumir los últimos 20 episodios. Eso y hacer backups. Y hacer backups, sí. Falta franja aquí para... Al fin y al cabo, los robots de datos, los lugares donde hay muchos datos están atacados a 20.000 millones de veces por hora. Y cuando tú tienes cualquier aplicación que tenga 70 millones de líneas de código, a ver quién es el guapo que de verdad garantiza que no hay un agujerito en ninguna de ellas. Porque que yo sepa, no hay posibilidad a día de hoy de hacer eso. Bueno, otra noticia, ya saltando de eso, porque noticias tristes, vamos a hacer noticias... Notición, en nuestra comunidad, que es un nuevo ordenador que se llama Tiny Llama, que es un mini x86. No sé si lo conocéis. Yo estuve mirándolo y tenía para hacer la simulación de la Roland, tenía un slot que le metes una Raspberry Pi, que debe tener cientos de veces más potencia que el 486. Entonces, la verdad es que la arquitectura estaba muy chula y tenía diferentes módulos que se ponían uno encima del otro. Y luego le ibas poniendo... Eso tenías el 486. Lo curioso es que en el podcast anterior habíamos hablado de que le habían quitado el soporte a Linux del 486. Y que te tienes que ir a versiones antiguas o un fork para poder tener soporte. Entonces, el objetivo era correr en sistemas 2. Así que como juguete parecía interesante. Pero otra cosa curiosa que tenía era que obviamente te podías bajar absolutamente todo, hacerte la placa y si lo querías montar tú por tu cuenta comprando los componentes, estaba totalmente disponible. O sea, que muy bien, muy bien. Siempre hay alguien que tiene más horas que nadie para trabajar en este tipo de cosas. Bueno, no sé, Fran, ¿qué te parece? Yo la verdad es que no lo había oído porque, no sé, la noticia no me ha llegado, pero pretende ser un clon de un 486 o similar, utilizando también un procesador, pero un procesador nuevo o uno de Inter clásico, un clon de esos en FPGA, porque no lo he oído. ¿Qué es exactamente, Sergio? La verdad es que solo leí así transversalmente. Entonces, estuve mirando un poquito la arquitectura, pero poco más. Lo que hacemos normalmente, ponemos el link en la web a todos los artículos que solemos hablar y entonces te lo pasamos. La verdad es que a mí me pareció interesante que la gente esté sacando. Creo que he llevado un micro de los antiguos, ¿eh? Un Inter 486 de siempre. De esos tienen que haber un montón todavía. De los 486 como micros tienen que haber bastantes. Pero lo voy a buscar. Y continúa y lo miro ahora porque me tengo las... Bueno, nos quedamos con eso. Ojo, cuidado porque puede haber noticias constantes. Lo recomo si lo encuentro en un momento. Última hora. Es posible que este tipo de micros estén como los 8086 y similares, que si a estas alturas, después de ya con todos los test, tienen versiones de estas que pasan los test de radiación, los estén usando para misiones espaciales y similares, como hacen con todos los procesadores antiguos. Aunque igual, creo que ya usan procesadores más modernos, los 486. Pero puede que de esos hayan bastantes. Bueno, hablando de procesadores antiguos, tenemos otro post que ha habido, sí, un post de un noticio en nuestra comunidad. Un post que es un bug en 8086 que ha aparecido. Y ha habido un post destripándolo y explicando cómo funcionaba el procesador y con litografías, puede ser, del procesador. Fue muy interesante, la verdad, verlos, cómo es un procesador internamente, cómo son los registros físicamente. Es algo bastante... Y alguien que se dedicó a intentar parchear un bug del 8086 en asamblador. No, creo que estás un poco perdido. Era, hicieron, cortaron el chip de la litografía y entonces estuvieron analizando porque había un bug al acceder a uno de los registros cuando saltaba una interrupción. Entonces, había una interrupción que si saltaba mientras estabas accediendo a ese registro, perdías, directamente perdías el registro o pasaba algo parecido. Entonces, no recuerdo exactamente qué registro era. Pero era una actualización. Entonces, lo que decían que era muy curioso porque habían usado secciones del micro que estaban un poco ocupadas para meter un parche así y que se veía muchísimo porque era un estilo muy diferente del micro clásico. Como que a Intel había evolucionado un poco la forma de hacer el chip y que se notaba, se veía muchísimo. Y lo que decía al final del artículo era como que iban a mirar, a destribar un 8086 anterior para ver las diferencias, hacerle como el diff ahí a ver cuáles eran los cambios. Es otro artículo que miré antes de quedarme dormido en cama, pero estaba muy interesante. La verdad es que merecen la pena. 8086 y 8088 son micros que fueron muy clonados por chinos, que simplemente lo fueron decapando hasta que copiaron todo y sacaron. Tiene que ser curioso saber si tienes una versión que lleve el parche y otra que no. Eran unas condiciones muy específicas en las que tenías una interrupción que saltaba y había un parche en ensamblador, que supongo que es lo que estabas diciendo, que hay un parche en ensamblador que lo que hacía era bloqueaba la interrupción, pero hay interrupciones que no son bloqueables en el 8086. Y si te saltaba una de esas, en el momento adecuado, tenías esa corrupción, ¿no? Y, bueno, es historia ya, ¿no? Bueno, ya voy a empezar bien informado al respecto. Bueno, por lo menos sí, sí. Por lo menos me he leído un poco el artículo. Sí, sí, sí. Pero otros ni siquiera eso, pero bueno. No sé, Frank, ¿quieres comentar algo o pasamos fácil? Entiendo que estamos hablando del 8086 original, claro. Sí, sí, sí. El 8086 que tenga un bug de ese estilo a estas alturas, la verdad es que yo no tenía ni idea y no me lo esperaría porque creo que es uno de los procesadores más usados en aviación. Sí, pero fue parcheado, quiero decir, que fue parcheado. Yo trabajé en Intel muchos años, es algo que comento de vez en cuando, y el 8086 es parte de la arquitectura que encuentras en otros micros. Sí. O sea, tú necesitas algo, le tiras un 8086 y corres código dentro del micro. Entonces, yo entiendo que lo tendrán mega parcheado, que son cosas que no... Sería esperable que, claro, lógicamente el bug lo conocieran hace tiempo y las versiones que hayan sacado posteriores revisadas ya no lo tengan, claro. Sí, en la placa esa que estábamos hablando lleva un Vortex 86X CPU que corre entre 600 y 500 megahercios. Vale. No sé si os suena de nada, pero a mí... A ver, parece muchos megahercios, ¿no? Para un 8086. Claro, pero parece una versión moderna. Igual estoy equivocado, pero Vortex creo que es una RM. ¿Será? Bueno, Vortex x86. Vortex 86X. A ver si es que es una versión de 8086 o algo, no lo sé. Pero ya te digo que me suena, pero puedo estar equivocado. Dice que es compatible con el x86. O sea, es un DM y IP. No sé quién es eso. Un clon, tal vez. DM and P. Un clon chino, bueno. Bueno, pasando página, temporalmente ha habido un remake de Dark Forces, un juego para MS2, estilo Doom, pero con personajes de Star Wars. O sea, no sé, es un tema interesante. Ahora la gente se está haciendo, volviendo a hacer remakes de los juegos antiguos. Y otro tema que está ya para acabar con las noticias, hubo más noticias, pero nos quedamos con estas. Bueno, hay un website llamado leios.xyz para hablar de los despidos que hay en el sector tecnológico. Y ha salido especialmente con todos los últimos despidos porque parece que se han puesto de acuerdo todas las grandes Amazon, Twitter, Facebook y Google de momento, ¿no? Por suerte para los que trabajan. Google ha despido también a mucha gente, ¿eh? ¿También, sí? Sí, sí, sí. Interesante. Pues podéis verlo todo en leios.xyz. Y, además, otra noticia que nos han pasado ahí, que es que Facebook ha despedido a los recruiters porque está usando Machine Learning para escoger los candidatos. No, no, no. Amazon, Amazon. Amazon, perdón. No, Facebook. Sí, sí. ¿Va a usar Machine Learning para elegir a los candidatos? Sí, sí, sí. Bueno, total. Lo harán ya del currículum, quiero decir, porque otra cosa... Claro. No creo que tengan ahora mismo un GPT-3 haciendo entrevistas. Para filtrar currículos, entiendo que será el tema. Para filtrar currículos, supongo. Para perseguir a la gente, para los candidatos, supongo que para enviar un email. Y decir, hola, soy Google, ¿te gustaría trabajar para mí? No sé si conoces Google. Para enviar una carta tipo lo puede hacer un algoritmo. Sí, eso lo hará bien. Pues, en este caso, sí está... Yo me imaginaba algo más raro. Como que vayas a una entrevista y haya un micro y te conteste GPT-3 o alguna cosa de esa que sea un poco el asistente contratador. Llegaremos a eso. Llegaremos a eso. No estamos demasiado lejos de eso. Solo cuestión de darle tiempo a 2023 puede venir cargado de sorpresas. Pero también es muy fácil. Hola, soy la inteligencia artificial que te va a entrevistar. Aquí tienes tu prueba de lead code. Tienes 20 minutos. Bueno, a ver, si es para darte una prueba, te pueden enviar un formulario y te ahorras el machine learning. Ahí está. Sí, sí. Bueno, yo creo que es el principio hoy día de las entrevistas. Hola, no sé quién. Toma, aquí tienes tu prueba de lead code. Sí, puede ser. Y hemos, Manel, hemos esquivado completamente Twitter, pero no vamos a hablar de Twitter hoy, ¿no? No, porque he hablado de demasiada gente de Twitter, no sé, no merece mucho la pena hablar de ese señor. Vale. Quería añadir una cosa a lo que habéis comentado. Y es, hace un par de años había visto un vídeo de Kurzgesagt, donde creo que discutían sobre inteligencia artificial a modo, de modo muy superficial, y comentaban que una de las posibilidades en el futuro era pensar que muchas inteligencias artificiales iban a sustituir en el futuro lo que es el middle management. Todas estas tareas que poco más o menos están condenadas a desaparecer con la inteligencia artificial. Y lo de chatbots que funcionan como reclutadores lo veo bastante plausible también. Sí, la verdad es que el futuro vendrá cargado de sorpresas. Lo malo va a ser cuando estemos hablando con chatbots sin saber que son chatbots. Que de eso, de eso sí que no queda mucho. Sí, la verdad es que incluso es muy difícil saber hoy en día si un audio hoy en día en Twitter. Por ejemplo, sí que ha habido una debacle en cripto, la debacle de FTX. Estamos intentando traer a alguien para, seguramente sea para el año que viene, para hablarnos de cripto. Si queréis a alguien para hablar de cripto, tengo personas que estaban en mi grupo de Demoscene que a día de hoy se dedican al cripto. Me parece que tomamos nota de eso. Pero bueno, ahora que ya estamos aquí, vamos a hablar un poco contigo. Entonces ahí es cuando te hago la pregunta, que es cuál fue, viejo, que es que contigo puedes hacer una pregunta con trampa. ¿Cuál fue tu primer ordenador? Hombre, a ver, la pregunta yo creo que hoy en día ya la sabe todo el mundo. Mi primer ordenador fue un Amstrad CPC. Si hablamos de ordenador, si hablamos de lo primero que toqué, yo creo que lo primero que toqué fue una máquina arcade. Y probablemente lo primero que enchufé por mí mismo y en lo que jugué a videojuegos, porque en la máquina arcade no me echaban dinero mis padres, me veían tocarla. Yo jugaba en la track mode, ¿vale? Era un Ghost and Goblins. Y lo primero que sí que monté por mí mismo y toqué fue una G7000, una Philips G7000, la consola de Philips. Y luego ya, esto sería con 4 o 5 añitos. Y ya fue con mi propio ordenador, fue con 8 años, fue el Amstrad CPC que me lo regaló mi abuela. Uf, 8 años. ¿Pero tenía un 6128? Ah, un 464 de caseta color. De casete. Es que aquí vemos la edad dependiendo del micro. Sí, sí, el 780. Uf, bastante precoz, ¿eh? Claro, cuando entrevistamos a alguien y dicen, no, yo empecé con un Pentium 2. Y nosotros, puf, ¿qué le vamos a preguntar a esta persona? Entonces ya hablamos de frameworks de Javascript y cosas así. Pero bueno. No sé, a ver, mis estudiantes me dicen a veces que empezaron con la Game Boy, pero se refieren a las últimas Game Boy Advance. Algunos ya empezó con la Nintendo DS, ya ni la Game Boy fue la primera que tocó. Es que la Advance ya tiene sus años, ¿eh? Bastantes además. Bueno, después yo tengo una curiosidad, te preguntabas cómo se hacían, o sea, tienes curiosidad por los videojuegos, te preguntabas porque yo creo que alguno de nosotros sí que se preguntaba, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo haces para hacer esto? Desde la primera vez que pude jugar. O sea, yo desde la primera vez que pude jugar era, ¿cómo se hace esto? Yo quiero hacer cosas como estas. Y luego me gustaba mucho cuando veía en un videojuego los enemigos y decía, ostras, ¿cómo hace que se comporten enemigos? Eso mola mogollón. Quiero hacer mis enemigos y mis juegos y tal. Y yo me dibujaba en libretas y voy a hacer un juego de esto y uno de este otro y uno de tal. Porque fue ver los juegos y no solo era jugar, era un, ¿cómo se hace? Yo quiero hacerlos. Vale. Bueno, después supongo que empiezas a, o te enteras por algún motivo, ¿no? En plan, te lo cuentan tus padres, ¿cómo se hacen los juegos? Mira, los juegos se hacen así, con programación. En plan, ¿cómo te interesas por la programación? ¿O es inmediato o tardas más tiempo en interesarte por eso? A ver, yo me interesé un poco como desde el principio, ¿no? A ver si que al principio, cuando no tenía ordenador, en esos tres años y pico de tocar una consola que era de mi prima, la G7000, y las máquinas arcade y cosas de ese estilo, ya me compraron el ordenador porque ya veían que la cabra tiraba al monte. Y dijeron, vamos a ver si encauzamos a esta cabra porque si le mola la tecnología, pues, oye, en vez de una consola, que es lo que le estaban comprando a amigos míos y demás, un ordenador a lo mejor lo usa para trabajar y tal. Y conmigo se ve que acertaron porque, claro, me compraron el ordenador y aparte de venirte el clásico pack de bienvenida, el pack de bienvenida, pues, te duraba, pues, un tiempocico. Pero luego ya era un, ¿cómo se hacen las cosas? Y entonces te cogías el manual del usuario, que es lo que venía, y que te enseñaba Basic. Y entonces tú ibas viendo, ah, pues, si pongo print, pasa esto, ah, pues, no sé qué. Además, yo me acuerdo que es la inocencia de cuando no tienes ni idea y lo único que hay es el manual del usuario y tu padre sabe, menos que tú. No hay nadie a tu alrededor que sepa absolutamente nada. Ningún sitio donde no había internet, no tienes móvil, no puedes consultarle a nadie y lees el manual del usuario. Y entonces empiezas a ver los ejemplos que venían, por ejemplo, con las palabras reservadas de Basic, que tenías la referencia y te iban poniendo print, pues, un ejemplito. 10 print, no sé qué, 20 tal. Y entonces veías uno de la palabra reservada REM, que es para poner comentarios. Y yo me acuerdo de ese ejemplo porque fue súper divertido porque eran tres líneas de REM en las que ponía REM. Invasores del espacio alienígena, no sé qué, que hacen no sé cuánto. Y entonces yo decía, guala, tío, un juego y es tan corto y tecleas. Y claro, son tres REMs, pones run y no pasa nada y tú, que no va el juego. Pero si yo te he creado un juego, ¿por qué no va? Pues sí, la verdad es que sí, estamos teniendo también gente de Yabuz y sí, la verdad es que, por lo menos a mí, ahora me estoy hablando del REM y ahora me doy cuenta de que REM venía de REMark. O sea, ahora me doy cuenta, después de más de 30 años, después de aprender ese Basic, que REM viene de REMark. O sea, ¿tú sabías inglés de la época o cómo aprendías? ¿Tenías manuales en español o...? En mi caso, dices, tenía ni puñetera idea de inglés. No sabía nada de nada. O sea, claro, tú piensa que yo, estamos hablando de que tenía ocho años. Entonces, claro, con ocho años, bastante que me leía el manual del usuario, ¿sabes? O sea, que el manual del usuario, por suerte, estaba en castellano. Pero claro, las palabras reservadas son inglés. Para mí, las palabras no eran locate, era locate. Locate, el locate de toda la vida. Era locate, no podía ser locate. Y para mí sigue siendo locate, después de 15 años viviendo en el mundo anglosajón. Claro. Y los poques, los poques. Yo no puedo llamar go-to ni go-su. Para mí eran goto y go-su. O sea, porque lógicamente yo no tenía ni idea de inglés en aquel entonces. Yo aprendí inglés creo con 10 años, que en el colegio fue el primer curso en el que dábamos inglés. A mí me pasó que cuando mi padre me compró el 8086, todos los manuales veían en inglés. Entonces tenía que estudiar inglés a la vez que estudiaba las líneas de comandos. Y la verdad es que todo fue... Yo lo recuerdo como un poco un trauma. Claro. Que era difícil. Y hoy día, después de ya dominar el inglés, ya descubrí que hubiese sido mucho más fácil si todo hubiese tenido más sentido, ¿no? Pero bueno. Yo creo que... Lo mío fue un poco a la inversa. Es decir, que programar, en cierto modo, yo creo que luego me hizo fácil cuando empecé a dar inglés. Era como que me resultaba más natural. Porque claro, a ver, la programación no es que sea inglés, lógicamente, pero son reservadas en inglés y tal. Y al final era como, no sé, de alguna manera el inglés se me hizo relativamente familiar. Bueno, tenemos aquí a Julián que pide turno. Sí, quería preguntar, antes de pasar a otras cosas, por si acaso, echando un poco la vista atrás y con la perspectiva de ahora, ¿cómo ves el lenguaje de programación BASIC como herramienta para enseñar a programar? Quizás no a nivel universitario, pero sí para niños. Pues el lenguaje de programación BASIC sigue teniendo un valor, en mi opinión. La verdad es que para la época que es cuando se hizo, yo mirándolo en retrospectiva, creo que estaba muy bien diseñado con el propósito en mente que tenía, que era el de enseñar. En el fondo estaba muy bien. Y yo lo he utilizado en algunos talleres que he impartido, precisamente para chavales y adolescentes. Y a día de hoy, la gente no lo usa como diciendo, ah, esto no les va a gustar, porque si no pones ahora un Apache en 3D que se mueva, no les va a gustar. Y mi experiencia es totalmente contraria. O sea, las mismas cosas que, en cierto modo, a nosotros nos flipaban de pequeño, que tú llegabas y ponías pendos y se cambiaba de color y era, wow, pongo una cosa en un sitio, lo cambio de color y parece fácil. Hoy en día, tú lo ves a un chaval de 15 años que le explicas dos cosas, de cómo puede poner el cursor en una posición, cambiar de color, pintar una cosilla, y se lo organizas bien para que él enseguida esté haciendo algo. Y al que ves que le... porque esto tiene que gustar, ¿vale? O sea, siempre hay un... no le va a gustar a todo el mundo, ni antes ni ahora. Pero cuando tú das un taller y a lo mejor a la mitad sí les gusta, tú a los que ves que les gustas es como... ves en ellos esa expresión en la cara que te recuerda a tu sensación de pequeño, de... se están flipando porque les mola el... ¡Ostras! Pongo esto aquí, cambio esto, hago no sé qué... Porque como es fácil y enseguida lo entiendes, es como... notas el poder de puedo hacer cosas y lo hago yo. Entonces, sigue teniendo un valor, ¿vale? Igual mi perspectiva, depende de qué tipo de enseñanza se vaya a hacer, es distinta. Si es para introducir a alguien, como en este caso tipo adolescentes y tal, puede estar muy guay, como para que tengan un primer contacto motivador con cosas de programación y hacer cosas y tal. Pero si hablamos de otro tipo de enseñanza, en plan para iniciar en ingenierías o cosas así, a lo mejor lo pensaría de otra manera. A lo mejor diría, vale, Basic puede que te motive al principio y tal, pero a lo mejor no te da buenas prácticas que luego te cuesta cambiar. Depende de la perspectiva, quizá elegiría una herramienta a otra, pero Basic sigue teniendo valor a día de hoy. ¿A ti te tocó logo en el colegio? Sí, también tuve que hacer dibujitos con la tortuguita. Es que a mí me pareció que no era una herramienta muy útil, de todas maneras yo ya programaba algo, yo había hecho Turbo Pascal y Basic y que me pusieron logo fue una tortura realmente, no lo recuerdo yo. Fíjate que el logo a mí no me disgustó porque cualquier cosa que me pusieras para programar, yo programaba en una calculadora, o sea que me molaba cualquier cosa que pusieras. Pero que sí que es verdad que en perspectiva el logo no creo que consiguiera el mismo nivel que Basic de simplicidad a la par que te enseñaba algo realmente útil, porque con logo si querías hacer cosas realmente útiles estabas mucho más limitado. O sea, el logo tenía, además, en su forma de ser se parecía un poco a una mezcla entre Prolog y Lisp, era un poco así un lenguaje funcional, gramatical, de reglas de producción, era raro. O sea, pretendía ser para enseñar, creo que tenía unas ideas de base buenas, pero digamos el diseño del lenguaje no terminó de ser lo que debería ser Basic, creo que lo consiguió mejor. Yo creo que en Basic aún podías hacer juegos simples, yo hacía carreras de caballos y cositas así, y en logo no podías hacer nada, podías hacer movimientos. Bueno, a ver, podías, pero échale, ¿eh? Un discurso. Estaba leyendo que era un lenguaje de 1967, realmente antigüaya, ¿no? No, a ver, hay que darle su mérito, quiero decir, porque cuando se hacen las cosas al principio de los tiempos, no tienes referentes, no tienes nada, y no por eso es este mal, sino que partía de unas premisas, hizo algo que tiene un valor, lo que, en mi opinión, simplemente Basic consiguió un paso más allá en la enseñanza, pero no por eso vamos a despreciar lo que hizo el señor, no sé quién se ha creado. El Basic apareció el 1 de mayo de 1964, yo no pensé que fuera tan antiguo tampoco, increíble. Estabas hablando de herramientas muy antiguas, es una generación... Como el Visual Basic, igual. El Visual Basic es un poco más posterior. Un poquito, ¿eh? Ligeramente, sí. Bueno, hemos hablado de educación y creo que te dedicas, sobre todo, a educar en diferentes aspectos. Hablaste ahí de adolescentes, pero creo que también haces en la universidad y también en YouTube, o por lo menos es donde te conocemos por esos canales. Por tu canal de YouTube, que tiene bastantes suscriptores. Bueno, ¿cómo surgió la idea ya un poco de dedicarte a la enseñanza? En vez de dedicarte a, como la mayoría de los programadores a los que les gusta programar, les gusta hacer su programación, que los dejen en paz a este niño. No me toques las narices. A ver, pues esto, la verdad es que totalmente inesperado. No, yo no me imaginaba a mí mismo siendo profe. De hecho, cuando estaba estudiando, si me hubieras preguntado, te habría dicho, ¿qué va? Si a mí hablar en público me da palo. Es decir, ¿cómo voy a ser profe? Vamos, ni de broma. Vamos, lo último que es. Y sin embargo, pues fíjate, mira, he acabado. Néstor profe en la universidad ya llevo, va a hacer 17 años ya. Y son unos cuantos. Y dices, ¿no va a hacer? No, ha hecho ya 17 años. Ahora en octubre. Entonces, a ver, quieras que no, fue una sorpresa. Yo terminé la universidad y mi intención cuando terminé la universidad, yo quería emprender en el mundo del videojuego. O sea, yo quería juntarme con gente y vamos a hacer videojuegos. Lo cual, visto en perspectiva, era, no sabes dónde te ibas a meter. Mejor, quiero decir, ¿qué suicidio ibas a intentar? Luego puede salir bien, ¿no? Pero es complicado. Sobre todo, a ver, era más suicidio que otra cosa porque cuando salí de la universidad mi desconocimiento de qué significaba emprender era un desconocimiento doloroso. Sigo desconociendo mucho a día de hoy, pero por lo menos ahora sé qué hubiera implicado. Entonces me hubiera muerto, seguramente. Bueno, de todo se sobrevive. Yo he tenido dos empresas haciendo videojuegos y sobrevives al final. Está bien. En todo caso, yo tenía esa idea, pero se cruzó en mi camino mi tutor de final de grado, bueno, en mi caso de final de carrera, y que luego fue mi director de tesis, que es Faraón Llorems, y que además fui a elegirle a él porque de los profes que había tenido yo en la carrera era el que más me había gustado. Y yo dije, pues, para mi proyecto de fin de carrera, pues, en vez de elegir un profesor aleatorio, pues, mira, este que es el que más me ha gustado, voy a ir a hablar con él y le voy a decir, ¿quieres ser mi tutor? Porque me gustaría hacer el proyecto contigo. Me dijo que sí, e hicimos el proyecto que además lo hice con un compañero que también estuvo en Demoscene, ¿vale? y fue muy divertido porque cuando terminé el proyecto de fin de grado, el proyecto de fin de carrera en mi caso, era un videojuego que hicimos multijugador online con motor de red, con motor gráfico, con multihilo, todo eso en su época, que eso cuando lo presenté era 2003. Y nos pusieron buena nota y tal, pero viendo cómo había salido, pues, mi tutor me dijo, oye, hay una posibilidad aquí de que te quedes como becario y hagas investigación y podemos hacer investigación en videojuegos y en inteligencia artificial y cosas. Y dije, ah, pues, está bien, ¿por qué no? Y eché la beca, me la dieron, empecé a trabajar ahí. Con la beca, como era una beca de personal investigador, venían unas cuantas horas de clase, que tenías que dar clase. Entonces ya me pusieron a dar clase en la asignatura de razonamiento automático y empecé a dar clase de informática, empecé a enseñar inteligencia artificial e iba haciéndolo con un poco de idea de enseñar relativa a videojuegos. Y la cosa fue evolucionando y me fui dando cuenta de que dar clase no es que era una cosa imposible para mí, sino todo lo contrario, que me molaba mogollón, básicamente. O sea, fue como descubrir la programación de pequeño, fue un buf, esto es una pasada. Pues dar clase fue algo similar, pero de mayor. Y es como he descubierto otra pasión. Vamos, igual que dar clase, enseñar. Y claro, eso al final ha hecho que una de mis pasiones no esté totalmente desarrollada. Siempre me he quedado como profesor en la universidad porque me encanta y lo disfruto y porque él realmente estoy muy a gusto, es lo que quiero hacer. Y me he quedado con las ganas de haber trabajado en algún triple A, en alguna empresa grande, de haber hecho algo chulo, porque tengo un montón de compañeros y de amigos que han estado en eso y que, claro, de GTE de Mostene, que conocía y demás. Y claro, yo he ido, les he visitado, he visto lo que están haciendo, he visto cómo, he visto tal, y me he quedado con las ganas de, ah, yo también tendría que haber estado un ratito aquí, que esto también mola. Pero bueno, uno no lo puede tener todo. Está claro. A veces escoger implica renunciar. Así es. Pero bueno, yo creo que también tú tienes la oportunidad también de trabajar en lo que te gusta, incluso de hacer tus propios desarrollos, aunque no sean súper hardcore. Y a veces es eso. Pues tienes la oportunidad también de experimentar, ¿no? Estuviste sacando juegos porque tienes bastante código, supongo que habrás sacado algún juego y últimamente entrevistamos a un chico que está en Twitch, que hace muchos códigos para Twitch. Entonces está en tiempo real, programando, se pone un tema y dice, venga, voy a hacer esto. Y se programa un efecto, se programa un juego y hace esa labor educativa con gente online, ¿no? Lo que pasa, obviamente no son proyectos muy grandes en los que tengas un juego muy grande, pero... Ese chico es Manz. O sea, en caso de que... Manz. Y sí. Que tuvimos en dos podcasts. Hace dos podcasts, sí, lo tuvimos. Y la verdad es que sí, fue la experiencia. Y tú tienes un perfil un poco similar, ¿no? Porque también haces directos, lo cual me parece súper difícil. Te refieres a directos programando. Sí, sí, sí. Sí, no, a ver. Difícil, a ver, yo creo que lo más difícil cuando haces un directo es cuando haces una clase que en las clases hago lo mismo. Quiero decir, porque si veis los vídeos que hay en mi canal son de dos tipos. Es las clases, que las grabo y las postproceso y las subo a YouTube, o los directos. Y mayoritariamente son lo mismo. Yo creo que lo que más hago en general en clases es programar en directo. Y lo hago igual. Y yo creo que lo que más cuesta es simplemente desprenderte de la sensación del miedo a equivocarte. Y es como, asúmelo como que es normal. Te vas a equivocar. ¿Qué no te equivocas cuando programas? Pues si es que nos equivocamos cada cinco minutos. Pues si no hay problema en equivocarse en un directo, no hay problema en equivocarse en una clase, te equivocas, pues que lo vea todo el mundo y que además aproveche para ver cómo se comete un error y cómo se corrige. Porque eso yo creo que para mí es precisamente uno de los motivos por los que prefiero programar en vivo. Porque lo más interesante que le puede suceder al estudiante cuando lo vea es que me vean equivocarme y me vean corregirlo. Porque eso no lo ven nunca cuando alguien te está explicando cómo se hace algo. Y eso es, yo creo que más relevante, los errores que cometes que lo que tienes que hacer. que es un poco como el pair programming, que te sientas con alguien, empiezas a programar y la otra persona te está mirando y te está juzgando mientras estás programando. Ya sabes lo que dice. Pero fíjate que eso que acabas de decir yo creo que es la sensación que tiene alguien que nunca ha hecho directos de programación en vivo de me van a estar juzgando. Pero en el fondo eso es muy tonto, eso somos nosotros mismos, se llama proyección. Es decir, tú te imaginas a ti mismo mirando a alguien y juzgándolo y piensas que el otro te va a juzgar así. Y no pasa eso realmente. O sea, si es que al final lo que pasa es normalmente lo contrario. Que la gente te ve programando en directo que hay menos gente que hace eso y dice, hostia, ¿cómo te atreves a programar en directo? Suele pasar justo lo contrario. Y si alguien te juzga, pues bueno, que te juzgue, quiero decir, que tienes necesidad de controlar las mentes de los demás, eso es imposible, no podríamos hacer nada si viviéramos controlando las mentes de los demás. A mí me pasó un poco en lo de las entrevistas de trabajo para Google y sitios así, en los que sí te sientes juzgado mientras te están examinando, porque claro, es una entrevista de trabajo. Se puede entender. Y programar en paid programming con amigos y cosas así es divertido, pero que te juzguen mientras estás intentando programar algo, la verdad es que a mí me resultó muy difícil. No sé si... Cuando te hacen una entrevista. Cuando te hacen una entrevista. Cuando te hacen una entrevista, sí, claro. Que ahí te la estás jugando más que cuando estás online, ¿no? Que tienes, pues a lo mejor alguien te pone un comentario que no te agrade, pero aparte de eso, ¿qué pueden hacer? Pero... Ya sabes lo que dicen, que lo que iba a decir antes, que es que cuando cuando un... dos programadores se gustan uno al otro, le llaman per programming y cuando no se gustan, le llaman co-review. No lo conocía. Todo depende un poco si de las afinidades, del entorno, pueden suceder muchas cosas. Sí, no, la verdad es que me parece difícilísimo porque, claro, los que tenemos un trabajo creativo, muchas veces nos encontramos ante blockers, o sea, cosas que no puedes pasar. ¿Cómo se hace esto? Pues tengo que mirarlo, Google. Está CoverFlow, ¿dónde estás? Entonces, claro, me parece un trabajo bastante complicado, pero bueno, hay maneras de mitigarlo. Y Julián, ¿quiere hablar? Sí, perdón, es que aún no os tengo pillado el flow y no sé exactamente cuándo puedo interrumpiros. Levantas la mano y en cualquier momento lo que sea. Vale, no, era por volver al tema de YouTube, hacer la típica pregunta de cómo empezó lo de YouTube, cómo se te ocurrió decir voy a hacer lo que estoy haciendo ahora en clase y lo voy a mover a YouTube. Pues es más tonto de lo que parece porque no era por un afán de YouTuber, es que es lo que uno podría pensar. Yo YouTube lo había usado como cualquier usuario, es decir, había creado mi canal personal donde simplemente pues yo que sé, había cogido y había grabado mi Amstrad jugando una partidita, cargando un juego, había puesto en plan, pues eso, con una cosilla porque te hace la gracia y poco más. Y lo que sí que pasaba es que cuando yo grababa mis clases, que empecé a grabar mis clases allá por 2015, más o menos, y la intención de grabar las clases era un paso más que yo daba en cosas para intentar enseñar mejor a mis estudiantes. Yo percibía que las clases eran insuficientes para muchas de las cosas que yo quería conseguir con los estudiantes. Y la verdad es que si lo piensas no es tan tonto. O sea, imagínate un ejemplo sencillo. Vamos al cine a ver una peli que nos mola mogollón. Imagínate, Avatar, por poner un ejemplo. Dices, voy a ver Avatar y llegas la primera vez que ves Avatar y mucha gente a Avatar le ha flipado. Entonces, imagínate que eres una de esas personas a la que le flipa Avatar. Y entonces, estás súper metidísimo en la película y luego cuando sales de la película alguien te quiere hacer preguntas sobre la película pero con nivel de detalle. Es decir, una pregunta podría ser ¿qué escena te ha gustado más? Y tú contestarías fácilmente ah, pues mira, lo que me ha gustado es cuando saltó y tal y no sé qué. ¿Vale? O la primera vez que se mete y se está ahí transportando su mente a otro sitio y tal. Yo qué sé, podrías... Y ahora te hacen otra pregunta más. Mira, pues esa escena ¿de qué color era la camiseta que llevaba no sé quién y si se la hubieran cambiado de este otro ¿se vería transparente o no? Eras... Ni idea. ¿Vale? Claro, si luego tú eso lo transportas a una clase dices primero la clase no es Avatar. ¿Vale? La clase es una clase y todos sabemos que prestar atención en clase durante dos horas como en una película no es lo mismo que ver dos horas una película. ni siquiera aunque la clase te guste. ¿Vale? O sea, es mucho más cansado, mucho más exigente, mucho más mentalmente que tienes que... Y normalmente pierdes el hilo y este tipo de cosas. Pero es que además de ser más difícil se te exige más. O sea, se te exige que saques el jugo y los detalles de la clase porque eso es importante para tu aprendizaje. Entonces, ¿es eso realmente posible? O sea, en el fondo si lo piensas dices, con la clase solo es totalmente imposible. Nada más terminar te va a pasar lo mismo que en la película. Los detalles, muchos de ellos no están. Nada más terminar, cuando menos, si yo la clase te la he dado hoy y tú empiezas a hacer una práctica tres semanas después que tiene que ver con la clase que diste tres semanas antes. Imposible. O sea, la clase se ha perdido en el cosmos. No sirve para nada. Entonces, yo eso lo empecé a reflexionar ya en su momento y dije, vamos a hacer algo, vamos a grabar las clases porque el problema es que la clase no está disponible para el estudiante en el momento oportuno. El estudiante en el momento oportuno es, voy a hacer una cosa, ah, Fran explicó sobre esto, espérate, voy a coger la clase y voy a ver exactamente los detalles que necesito de esa clase. Entonces, para eso es para lo que yo quería el vídeo de inicio, para que el alumno lo tenga como referencia porque se va a acordar de las cosas que hemos visto y podrá ir al punto a sacar los detalles. Esto lo puse en la plataforma interna de la universidad y en principio, bien, lo único que la plataforma interna de la universidad, no es YouTube, como es lógico, quiero decir, bastante tenemos en una universidad pequeña como la Universidad de Alicante de tener una plataforma interna de vídeo como para exigirle a las dos o tres personas que llevarán eso que tenga, pues eso, un nivel de comodidad de usuario como el que tendría YouTube. Sobre todo en 2015, quiero decir, conforme ha pasado el tiempo pues se estandarizan paquetes de software y demás y a lo mejor ahora está mejor, ¿no? Pero entonces era incómodo para el estudiante. Entonces los estudiantes me decían, mira, es que voy a reproducir en el móvil, no puedo, lo pongo aquí, se corta, se me ha ido el punto por donde estaba, no puedo acelerarlo. Total, que dije, bueno, pues lo pongo en YouTube porque YouTube, el servicio que da ese específico de vídeo lo hace mucho mejor. Además, los estudiantes en aquella época ya estaban acostumbrándose a YouTube. O sea, ya los veías que veían cosas en el móvil y qué tal. decías, bueno, pues si es que le va a ser más cómodo. Y entonces, por eso empecé. Y claro, el segundo razonamiento era, bueno, pues lo pongo en YouTube que le va a ser más cómodo y de paso, si a alguien le sirve para algo, pues bienvenido sea. Alguien más, pues mira, ¿por qué no? Que quien le vaya a servir, pues, y así como empezó. No era un afán de, voy a convertirme en un súper YouTuber y tal. No, no es, voy a poner las clases para mis alumnos y al que le interese. Es como un poco la democratización del conocimiento, ¿no? Yo todos los años intento mirarme pues los cursos del MIT de software son absolutamente increíbles y de vez en cuando hay algunos principios. Sí, los principios de la informática que tienen en los que te explican desde la coma flotante a toda la arquitectura son muy buenos, ¿no? Es que en el MIT hay gente que te lo está explicando que algunos de ellos son los que contribuyeron al diseño de eso que te están explicando. Claro, son increíbles. Yo estaba mirando aquí uno de tus vídeos más populares es C y ensamblador desde cero, es un curso y el pintar sprites tiene 663.000 visitas y tus comentarios son muy buenos y bien explicados. Gracias por el conocimiento compartido. Pero tienes algunos que realmente sí que gente que se ve que le ha dado mucha pasión, ¿no? Buenísima, máster, maestro, la explicación de la pizarra sublime en muchos ánimos. Es extraordinaria clase, gracias, profes, son todos súper positivos. La gente suele ser muy, en YouTube, suele ser muy agradecida en general con el contenido educativo. Tiene muy mala fama YouTube, pero es cierto que es una herramienta educativa bestial. Buenísima la fama porque hay mucha gente en ciertos canales y ciertas temáticas te ponen a parir, pero sí hay temáticas en las que realmente la gente parece que se controla un poco más porque debe haber menos trolls. A ver, trolls hay siempre, quiero decir, en ese vídeo también hubo gente que puso comentarios random, ni siquiera malos, sino ponían letras aleatorias o cosas muy raras. Entonces, algunos los borré porque era como llenar los comentarios de letras aleatorias no le veo mucha utilidad. Bueno, pero a lo mejor son cuentas spam. Ahí estábamos hablando de la inteligencia artificial, pero a lo mejor están intentando posicionar ese usuario. Por ejemplo, en Sudamérica tienen una broma común que la ponen muchos. He deducido que es una broma, a lo mejor estoy equivocado, pero yo he deducido que es una broma común, que es que la gente cuando entra un vídeo que por lo que sea no le gusta, lo que ponen es un comentario que dice algo así como me quedé dormido y cuando desperté estaba este vídeo a mitad. Al principio, la primera vez que lo puso uno dije, no sé, me hace gracia el comentario, pues mira, pues le habrá pasado. Pero cuando ya ves que ese mismo comentario lo pone uno y le responde en 78 diciendo, a mí también me ha pasado, ya, ya, no sé qué, dices, esto va a ser una broma común, que es una forma de decir tu vídeo es una M. Básicamente, me quedé de decir que ha salido esta cosa random que tienes. En este podemos decir palabrotas completamente, salte de YouTube, que aquí... Bueno, y ahora que hablaste de eso y que vemos que tiene un vídeo que enseña C-Ensamblador desde el principio con 700.000 visitas, bien, la primera, bueno, la pregunta es un poco obvia, ¿cómo surgió la idea de enseñar C-Ensamblador? Porque habitualmente lo que se enseñan hoy en día son otros lenguajes, otras tecnologías, especialmente ensamblador. Similares, ¿no? Especialmente ensamblador a la hora de enseñar quiere decir que no se enseña y que me aventure yo a enseñar eso. Hubo alguien que me preguntó en su día, en el vídeo que decía antes Julián, que la pregunta venía de ¿por qué le das ese supositorio a los estudiantes de ensamblador, ¿no? Sí, una cosa lo discutimos off the record entonces para la gente que no lo haya escuchado que yo te conocí con un vídeo que se publicó en, me da un poco de vergüenza decirlo pero fue en Meneame que yo leo Meneame y salió ese vídeo a portada en el que básicamente el tema era ¿por qué enseñar hoy ensamblador? ¿por qué es todavía importante hoy en día? ¿cuál es la importancia de enseñar ensamblador? Sí, básicamente era ese en el que venía por la pregunta de un estudiante de secundaria de Fran Fernández de Orihuela que me lo mandó y la pregunta era esa ¿por qué le das ese supositorio a tus estudiantes ensamblador? ¿por qué esa tortura? ¿vale? en la mejora de la enseñanza de mis estudiantes el problema es que conforme hay más capas y más capas y más capas en el manejo de un ordenador cada vez lo que se nota en los estudiantes es que entienden menos lo que está pasando básicamente y es normal quiero decir no es no es porque sean los estudiantes menos inteligentes que antes son igual inteligentes que antes tampoco son menos trabajadores que antes son igual lo que pasa es que si tú estás expuesto a un tipo de conocimiento en vez de a otro surgen determinados problemas entonces uno de los problemas que surge con lenguajes de alto nivel en particular es que hay esta creencia de que el lenguaje de alto nivel es más fácil para el estudiante hasta cierto punto eso puede ser verdad pero ese hasta cierto punto en mi opinión deja de ser verdad cuando tú lo que quieres es formar a un ingeniero porque un ingeniero no puede conformarse con mira mamá he escrito tres líneas y tengo un vídeo haciendo cosas vale o sea eso para alguien que incluso alguien que quiere hacer juegos pues mira hay un ejemplo muy clásico que es loco malito haciendo juegos con game maker y es un crack ¿por qué? pero porque a él realmente programar es la herramienta para hacer el juego porque lo que él quiere es hacer el juego y no necesita ser un ingeniero para hacer un juego de hecho es mejor incluso que no lo seas en cierto modo porque lo que tú quieres es ser un buen diseñador entonces ahí no es tan relevante el hecho de que conozcas a fondo el detalle cuando lo que estás es diseñando con una herramienta que te lo permite ¿vale? cuando quieres ser ingeniero sí es muy relevante pero tú cuando quieres ser un ingeniero tú no te puedes permitir no saber qué sucede con lo que estás haciendo no te puedes permitir el que programar sea un acto de magia y fe de hecho es más el no te lo puedes permitir tiene otra parte que lo hemos publicado en algunos artículos de investigación que hemos hecho respecto a esto y en el que estamos trabajando más todavía ahora y es que realmente no puedes programar sin saber qué pasa debajo bueno Fran esto que estás diciendo no es verdad porque mucha gente programa sin saber lo que hay debajo ah pero ojo una cosa es que programes sin saber lo que de verdad hay debajo y otra cosa es que programes sin tener ninguna idea en tu cabeza de cómo funciona lo que hay debajo cuando no no has entendido lo que hay debajo lo que ocurre es un fenómeno similar a la aparición de las religiones en el planeta por decirlo de alguna manera ¿qué ocurre cuando tienes un hombre de hace cien mil años que no sabe que el sol es una estrella y que los planetas orbitan y tal pues eso debe de ser un dios que todos los días está ahí y si un día se va nos moriremos todos así es que vamos a no pues es un dios porque mira lo está ahí arriba y ahí no llega nadie ¿no? entonces buscas una explicación a la realidad que la explicación cuadra con la realidad como un huevo con Saturno o sea nada pero tú necesitas una explicación no puedes vivir sin una explicación y en la programación pasa igual o sea hay un periodo cuando alguien no sabe programar que tarda muchísimo en hacer como una especie de click en el que ya empieza a programar y al principio digamos que las explicaciones del profesor cuando le explican algo al principio tipo Python o tipo Javascript o lo que sea la persona que no ha programado nunca al principio es como chino nada de nada es como pero si solo es una variable y es un for no no es nada de nada o sea no no entra en mi cabeza es otro es otro mundo y de repente practicando llega un momento en que estas personas como que hacen click esto lo describía muy bien un compañero en un artículo que escribió y que iba de esto del click que hacen los estudiantes y cómo podemos provocar ese click pues ese click es cuando ha transcurrido el tiempo suficiente para que tú construyas un andamiaje donde meter ese conocimiento es decir tú no puedes meter conocimiento sobre la nada no es posible ¿qué ocurre? que construyes tus propias explicaciones de lo que nadie te ha explicado y esas explicaciones tú ya que construyes pues son como la religión quiero decir que al principio dices el sol es un dios y esto va a ser ra porque es ese tipo de cosas ¿no? lógicamente no cuadra con cómo funciona un ordenador y las explicaciones lo único que necesita tu cerebro es que cuadren lo suficiente como para vivir que es lo mismo no importa si el sol no es un dios pero a ti te valía en aquella época para decir pues es un dios y me sirve para vivir y ya cuando quieres mandar una nave eso no vale necesitas más conocimiento ¿vale? entonces esto es lo que pasa y por eso yo me voy a ensamblador porque digo mira ¿sabes que de donde estáis programando vosotros hacia abajo es Hierby Dragons? o sea es todo lo que hay ahí abajo en cuanto empecemos a desenmarañarlo vais a flipar de lo que vosotros pensabais que es a lo que realmente es y es más cuando hayamos destruido todo eso que tenéis debajo y construyamos de nuevo hacia arriba entonces al punto donde estabais veréis como subís más rápido porque de repente todo lo que no tenía explicación ahora la tiene y entonces es como ay esto hace esto y esto hace esto y con esto hago esto y con esto hago esto y pap 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 y todo funciona cuando antes no funcionaba ¿es verdad? Sí, Julián si me vas a permitir ser un poco malo y quizás meterme como abogado de pleitos pobres y intentar defender un poco la postura contraria para ver si tu argumentación aguanta el embiste ¿vale? o luego te cuento yo un caso práctico Julián tú pregunta y luego yo te cuento un caso práctico vale, vale realmente estoy bastante de acuerdo contigo pero sí que es verdad que cuando cuando se programa en un lenguaje de programación no tiene por qué ser Python puede ser incluso C sin llegar a un ensamblador tú estás programando no estás programando contra la máquina que tienes delante estás programando contra una máquina virtual realmente y de hecho muchos lenguajes de programación dicen esto aquí hay una máquina virtual los detalles de la máquina virtual tú no los conoces hay una máquina virtual que tiene una memoria tiene un procesador tiene unos unos periféricos lo que sea pero eso es todo es todo virtual y es realmente lo que tienes que conocer cuando estás programando en un ensamblador ahí estás accediendo directamente al metal y ahí ya no es una máquina virtual es la máquina física entonces para claro uno podría decir realmente al final es lo mismo lo que pasa es que la gente que programa en Python pues tiene que saber cómo funciona la máquina virtual de Python que no quiero decir que sería como la máquina virtual de Java ni nada es el modelo de máquina de hardware que tiene Python por debajo y lo mismo con C y C++ entonces ¿cómo rebatirías esa argumentación? te explico todo eso que me estás contando efectivamente tiene sentido lógicamente cuando tú tienes C y C++ C y C++ están digamos conceptualizados sobre una idea de máquina virtual que es para la que compilan ¿vale? porque así pueden funcionar en distintas arquitecturas que esa es la idea de que no esté atado a una arquitectura aunque realmente en cierto modo lo están ¿no? porque C se concibió a partir de ensamblador como un lenguaje de más alto nivel en el cual hoy en día tú si conoces los dos ves el mapping que hay entre ambos casi directo casi uno a uno igual me paso cuando digo uno a uno ¿vale? pero tú ves el mapping claramente entre uno y otro y el cómo se concibió pero lo más relevante no está ahí ¿vale? lo más relevante a la hora de entender son cosas más sencillas mucho más sencillas mira por ponerte un ejemplo yo los problemas que tenía con mis estudiantes hace pues qué sé yo siete años ocho cuando cogía un estudiante y le iba a explicar cómo hacer un árbol vamos a programar un behavior tree entonces hay que crear un árbol entonces tenemos que tener nodos, punteros cosas de este estilo entonces le decía al estudiante implementa un árbol y tenemos un estudiante de tercero de cuarto que ya tiene que saber pues haz un árbol de esta forma yo no te voy a explicar ya cómo tienes que hacer un árbol esto es un árbol ya está entonces luego me siento y veo el código del estudiante y me horrorizo y digo ¿este es tu árbol? claro esto es un árbol de verdad habíamos hablado de hacer un árbol no me haías entendido entonces claro cuando el estudiante sí, sí es un árbol y entonces veo el problema empiezo a preguntar entonces he tenido casos muy divertidos de ¿y por qué haces esto? pues esto lo hago porque no sé qué y yo voy tirando del hilo que es lo que me llevo aquí abajo ¿y por qué haces esto otro? y entonces explicación del estudiante sí estoy haciendo esto porque como los punteros son esas flechitas que se mueven por la memoria tú perdón es como repíteme eso quiero volverlo a oír no sé si te he oído bien sí, claro como los punteros son esas flechitas que se mueven por la memoria pues esta flechita la he puesto aquí y esta ¿pero estás diciendo en serio? sí, sí, ¿no? yo decía momento para el carro claro ya yo te pido que hagas un árbol y tenemos un problemón quiero decir que tú estás entendiendo computero es una flechita que se mueve por la memoria bueno, esto es una cosa pero tú te vas a día de hoy a una clase oye a día de hoy a una clase ¿dónde está almacenada esta variable? en la pila en el stack ¿vale? ¿y dónde está el stack? en algún lugar ¿vale? muy bien vamos a hacer otra prueba pongo un array estático ¿esto dónde está? esto está en la RAM ¿vale? y esta variable no, esa está en el stack que es otro sitio esto es a día de hoy entonces claro tú te das cuenta inmediatamente de que hay cosas que no van bien ¿vale? o sea y no son estudiantes de primero y eso significa que hay todo eso que hay debajo que os decía está mal conceptualizado y el problema del mal conceptualizado te lo voy a explicar de una manera que vas a entender es imagínate que tú jamás en tu vida hubieras visto un árbol un árbol me refiero a un árbol del bosque ¿vale? un abeto un chopo un lo que sea nunca hubieras visto un árbol jamás hubieras visto un árbol y la única explicación que tú tuvieras de qué es un árbol físicamente hubieran sido cosas en plan de dibujos de tres palitos que te hubiera hecho un profesor entonces ¿qué concepto tendrías tú de qué es realmente un árbol? si tú lo único que tuvieras fueran metáforas de un árbol piénsalo y dime ¿tú crees que tu concepto se parecería remotamente a lo que de verdad es un árbol? entonces no conclusión cuando yo explico la memoria usando flechas y cajas estamos usando una metáfora que yo la entiendo porque sé lo que es la memoria y creo que con la metáfora la estoy facilitando al estudiante y se lo puedo facilitar pero sí solo si ha visto la memoria alguna vez en su vida si no ha visto la memoria nunca y no la ha tocado el problema es que estamos produciendo modelos mentales y conceptos que no sabemos qué resultado van a dar en la mente del estudiante y pueden ser totalmente diferentes de lo que nosotros pretendemos y eso es lo que está pasando con estudiantes como las flechitas que se mueven por la memoria esto está en la RAM y esto está en otro sitio y de esas hay a montones entonces ¿cuál es el objetivo de bajarte abajo? es necesito que pases por aquí al menos una vez de forma seria ¿vale? no en una práctica en la que rellenas dos huequecitos en una pregunta de un checkbox sino haz un programa en ensamblador lo suficientemente complejo como para que toques la memoria toques la RAM pongas tu código veas dónde está veas los registros veas la máquina veas cómo funciona entiendas el proceso y una vez ya entiendes todo eso bien porque que lo has tocado ya no nos hace falta ese trabajo ahora podemos usar las metáforas ahora ya has visto el árbol ahora ya has visto el bosque vamos a usar las metáforas que ya sabes a qué se refieren antes no ese es el problema creo que Sergio tiene algo que comentar al respecto también sí antes de que me olvide yo todos los años siempre tengo como dos becarios para mí en los que normalmente intento quedarme con uno de los dos el caso es que yo tuve un proyecto que tuve que sacar así en un tiempo récord que era es una especie de teléfono móvil para gestionar vacunas en tránsito entonces lleva dos tarjetas SIM y un MSP430 de Texas Instruments donde hace toda la lógica ¿no? entonces esto está está usado por las Naciones Unidas y lo programé pues a mí me llegó un prototipo con un código absolutamente terrible era vomitivo era todo seguido con gotos por todas partes un main un main con todo un main pero además con unos accesos ahí para ver pues claro tienes un montón tienes un bus i2c que tienes que conectarte pedir información a una dirección no tenía ni idea de lo que estaba haciendo el tío que lo escribió funcionaba de milagro y claro era un micro de MSP en el MSP430 con memoria de ferrita en el que tú puedes reiniciarlo y se mantiene con la memoria bastante importante por si tienes algún problemilla el caso es que era muy curioso porque podías mantener podías vivir usando esa memoria como memoria o como código entonces tú podías ir moviéndote arriba y si no tenías espacio pues usabas ese espacio para almacenar código la verdad es que la arquitectura es complicadilla desde el punto de vista de entendimiento yo tenía un junior que claro yo no suelo pillar pues entre tercero y cuarto de carrera o cuarto y quinto ya se supone que vienen maduritos el tío había hecho Java habíamos programado muchísimo en Android entonces yo sabía que era un programador competente pero yo sabía que había hecho C en la carrera y había de esa universidad he cogido bastante gente de la universidad de Manchester que tienen un nivel muy alto los chicos pero descubrí que sí que tenían cadencias porque no tenían esa base de bajo nivel cuando implementamos cuando implementamos esto yo tuve que reescribir todo lo que había cogí me hice una lista empecé a sacar todos los registros todos los accesos cómo funcionaba el hardware la lógica que queríamos hacer la lógica que parecía que hacía el software y reescribí todo el motor todo lo que es el sistema operativo completo sistema de eventos no sé qué y a él le dije y tú te vas a encargar de hablar con la nube porque claro había una parte en la que suena bien yo a veces hablo con las nubes con las nubes que no deja de ser una llamada HTTP en la que tú hacías una llamada y claro yo hacía todo lo difícil pues ahora me conecto con el modem el TELNIT no recuerdo exactamente qué modelo era un modem y entonces el MSP pues coordinaba con el modem que sí que podía hacer llamadas HTTP más o menos y se las preparabas de manera adecuada y a media implementación iba todo todo iba bien hasta que llegaba a enviar a la nube que se corrompía de vez en cuando en Intel teníamos todas las herramientas que puedes tener para analizar tu código de manera estática de manera dinámica lo que sea te da un report completo y es estándar tienes que usarlo porque ellos quieren que tu código sea seguro y no tenga memory leaks ni nada y en un chip de 64K es dificilísimo este chico resulta que no sabía lo que era un string en C ni ensamblador ni nada no entendía una cadena terminada en cero y yo creo cuatro años de carrera y claro él sumaba las cadenas cuando quería hacer dos cadenas le daba sumar a las cadenas y no sé mágicamente algo pasaba y algo podía funcionar y hacía la llamada HTTP y yo no entendía cuando me puse realmente a hacer el code review y a intentar entender qué pasaba dije mira machiño te vas a casa este fin de toma aquí tienes el libro de C que teníamos allí uno y te lo estudias y estas secciones esto es lo que tienes que estudiar y volví el lunes no tenía ni idea de que esto era así no tenía absolutamente ni idea el tío pasó cuando salió se volvió a la universidad y entró en Amazon y si ves Amazon Prime es parte él ha hecho parte de los APIs de todas las transacciones de vídeo entonces claro es muy difícil saber dónde el ingeniero va a acabar porque este hombre si hubiese seguido por su carrera tal como estábamos nosotros planteando yo le enseñé a Android muchísimo Android pero él nunca pensó meterse a ese nivel bajar al API bajar al C meterse en el hardware porque claro hay un montón de dispositivos si tú tienes una tele Samsung, LG lo que sea la aplicación de Amazon Prime al nivel de streaming eso va en C o C++ entonces cuando él entró en Amazon pues le tocó le tocó directamente ir a ese nivel y tuvo la suerte de que nosotros hicimos una serie de proyectos que iban en esa dirección entonces tú no sabes exactamente dónde vas a acabar ahora mismo está en Spotify que yo le doy el pésame cada dos por tres porque le ha tocado hacer todo el código Legacy el código antiguo que nadie quiere tocar lo tiene que modernizar entonces está en la parte de te cae el marrón como literalmente te ha tocado te ha tocado a alguien le tiene que tocar a alguien tiene que ir a tocar a Slifman te ha tocado le pagan una pasta ya me gustaría a mí hay alguna ventaja no todos son inconvenientes pero sí es un tema muy curioso este porque en los últimos años ha habido como un dominio absoluto de los lenguajes de alto nivel es decir consideramos Python Java C++ si consideramos de alto nivel sí supongo que sí y ha habido como una especie de nos olvidamos de de lo que era el bajo nivel sin embargo sí que ha hablado aquí Manolo muchas veces de hecho ha hablado de este tema también fue uno de los primeros en sacar este tema de saber lo que hay por debajo antes de programar lo que hay por arriba hablar de de los lenguajes de programación de bajo nivel puede ser que se hayan olvidado pero sigue habiendo ofertas de empleo para ellos alguien tiene que hacer ese trabajo a lo mejor ahora mismo no es tan fácil y no poca gente que una cosa es que no sea mayoritaria y otra es que sea poca en valor absoluto que son cosas diferentes pero el IOT en este momento hay dispositivos que que tienen muy poca memoria y se les considera IOT y entonces llega un punto en el que tienes que poner a un programador moderno a trabajar en 16K o en 32K y en 2 y en 4 que también los he visto totalmente a mí me me sorprendió últimamente lo que ha llegado los compiladores porque cuando yo exprimía al máximo la memoria de ese chip ya dije que ya no se puede hacer nada más en el proyecto compraron una licencia de un compilador que optimizaba a muerte pero optimizaba a muerte y les acababa otros 16K o 20K al código y a mí el mismo código directamente el mismo código el programador hay programadores de compiladores que se dedican a optimizar entonces toda esa gente a mí en Google me entrevistó el programador que hace que hacía el V8 de Javascript entonces también me entrevistó otro que hacía el el recompilador de de ActionScript de Flash ¿no? estaban haciendo un recompilador de Flash o sea hay muchos trabajos que son de entender cómo funciona la informática las arquitecturas los microcontroladores la memoria las cartas estos son los específicos pero yo lo que tú has contado antes no me es ajeno yo esto lo digo muy a menudo en clase lo que pasa es que el problema en clase es que eres el profesor y es como cuando te lo dice tu padre que el nivel de credibilidad baja ¿vale? pero sí que es verdad que tengo montones de experiencias pero montones de gente conocida y de estudiantes de años anteriores de ir a trabajos y encontrar lo que tú has comentado de la cadena DC en miles de millones de otros casos de espectro similar en donde los estudiantes que han pasado por esto que yo les hago pasar cuando van a un sitio lo pueden hacer y entonces luego los que los han contratado me llaman y me dicen oye ¿tienes más estudiantes como esto? porque son los primeros que hemos visto que por sí solos han hecho no sé qué cosas porque claro cuando ya les has abierto el melón de tú puedes hacer esto y lo puedes comprender ya no es un mundo mágico en el que no se puede entrar ya es un vale esta parte que toca no la sé pero la miro porque ya me puedo apoyar en algo entonces ese simple hecho ha hecho que un montón de alumnos de años anteriores que han ido a sitios luego me llamen literalmente me llama gente y me dice oye es que a ver han venido estos chicos que los tenemos haciendo cosas en Unity pero luego cuando tienen que usar Git se abren la consola hacen Git hacen no sé qué y cuando tienen que hacer han arreglado problemas de otros han hecho no sé cuántos tienes más como estos o sea claro ¿qué pasa? es lo que os decía antes el estudiante no es ni menos inteligente ni menos trabajador que los estudiantes de antes todos hemos sido estudiantes todos hemos estado de fiesta y luego también hemos estado sin dormir programando o sea eso lo hemos hecho todos ¿vale? entonces eso lo hacen ellos también es lo normal pero necesitan ese punto donde empezar a entender todo lo que no entienden hay dos perfiles de estudiante hay muchos ¿no? pero desgranando en simplicidad dos está el estudiante que cuando tú le das un punto de apoyo para entender lo que antes no entendía flipa y dice esto mola mogollón y quiere aprender exactamente en la misma sensación que hemos tenido los que nos ha gustado cuando éramos pequeños y nos daban algo y daban guau lo que puedo hacer con esto y lo ves en ellos y están los que ves que les resulta un suplicio directamente los que les resulta un suplicio hay dos posibilidades o es que no tienen suficientes habilidades y todavía estamos en la frontera del ruido es decir aún no has no estás tu conocimiento no está preparado para dar ese salto entonces quiere decir que a lo mejor por lo que sea por tu trayectoria no te has entrenado suficiente bien y necesitarías más para llegar ahí o eres de otro espectro de modelo mental ¿vale? porque por ejemplo si tienes una forma de pensar que aunque estés en ingeniería tienes una forma de pensar como más social o como más artística o como más tal no quiere decir que a veces tienes un ingeniero muy ingeniero que también es muy artista ¿no? pero me refiero a perfil principal que esto pasa es decir hay personas que han pasado una ingeniería la están haciendo y a lo mejor no les flipa realmente sino que simplemente bueno va bien y tal le gusta pero no es no es como un guala tío puedo hacer no sé qué entonces en esos perfiles es donde ves al que tú le enseñas estas cosas y dices tira para arriba porque eso le mola el que necesita un poco más y el que no es su cosa y cuando enseña estas cosas luego dice fíjate lo que me ha enseñado pero sí que hay una cosa que sí que tengo comprobada por lo menos a nivel de experiencia personal ¿vale? no he hecho no he hecho un estudio científico pero a nivel de experiencia personal todas todas las personas que conozco que saben ensamblador y que han hecho algo serio con ensamblador ninguno de ellos te va a decir ensamblador no sirve ninguno de ellos te va a decir ensamblador es muy duro de hecho es más te dirán más bien lo que digo yo es más fácil ensamblador que hace más más ninguno de ellos te va a decir ensamblador no vale para nada y casi todos ellos te van a decir gracias a que ese ensamblador entiendo mejor las demás cosas y cuando tienes un montón de gente que tiene ese mismo modus operandi pues lógicamente algo hay no es casualidad bueno pues la verdad es que sí personalmente creo a los demás nos encanta o me encanta tu alegato a favor de código máquina ensamblador no sé si tienes alguna pregunta que hacerle aquí a Fran yo tengo de todas maneras yo tengo un comentario en Intel se dice que el ensamblador es un lenguaje de alto nivel y estoy de acuerdo porque ahora mismo antes de que sigas Sergio no sé si has visto pero mis estudiantes no empiezan por el ensamblador lo primero que les hago pasar directo desde empezar es código máquina no 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 el código máquina es un lenguaje de alto nivel ahora mismo lo es en un procesador de Intel moderno sí porque tienes microcódigo lógicamente y todo el mundo dice que no sabes realmente lo que está pasando debajo está el microcódigo y si quieres realmente programar en bajo nivel te tienes que programar el microcódigo sí ya son locuras no no es cierto pero claro a ver tú piensa que el ensamblador que les pongo yo lógicamente no les meto directamente en un 8086 quiero decir en un x8664 moderno no les pongo no no como un z80 claro ¿por qué? porque a ver quiero decir el tiempo que les doy a ensamblador son siete semanas no puedo tengo que hacer algo asumible algo lógico algo con lo que puedas hacer algo pero que si la base al final no es para que salgas de ahí a programar el ensamblador sino para que tengas la base de entendimiento para luego construir esa es la idea no sé si has visto las consolas hemos hablado varias veces pero hay consolas que son pequeñas máquinas virtuales y que hacen ¿eh? pico 8 el pico 8 y las otras ¿no? tiene no me he mirado la arquitectura mucho solo sé que la gente hace cosas muy interesantes en ellas ¿es algo que se puede aprender? ¿que merezca la pena darles clase en ese aspecto? sí yo creo que sí pico 8 tiene mucha fama se hacen cosas chulas y está muy guay a mí me gusta pero yo en ese aspecto elegí el z80 por dos motivos uno porque quiero un procesador real que además es la base quiero decir el z80 es compatible a nivel binario con el 8080 de intel y heredero de la misma filosofía inicial de los procesadores de intel que a día de hoy sigue estando presente quiero decir tú ahora le enseñas a alguien y yo lo hago con mis estudiantes mira habéis hecho ld tal mira pues ahora donde decías ld pones moff y magia es lo mismo ya está ¿ves? ya está cambia el orden de los registros o no más o menos entonces es tan similar que dices se parece mucho en dos en dos minutos sabes ensamblador de sabes ¿vale? vamos a ponerle muchas comillas ¿vale? pero lees ensamblador de pc en dos minutos ¿vale? pero la idea es más máquina real por un lado y por otro lado hay un detalle en la enseñanza que es también muy relevante y es hay un metanálisis súper bueno en el cual se concluye a nivel de metodologías de enseñanza espera un momento que se me se me pone el protector de pantalla no sé por qué pero bueno a nivel de metodologías de enseñanza se estudian las típicas metodologías gamificación proyectos todas las metodologías que uno puede hacer y cuando haces un metanálisis gordo descubres que el 60% del éxito de la implementación de una metodología cualquiera sea la que sea elijas la que quiera 60% es la motivación del profesor lo cual una vez te lo dice dices bueno pues es razonable ¿no? es lógico entonces ¿qué hago yo? no te voy a dar Z80 solo gratis no te doy un Amstrad CPC que es el mío y forma parte de mi motivación personal con la cual en clase puedo poner un extra de motivación y pasión que también se transmite y ayuda una vez que me dijo eso dice es que tú pones el Amstrad porque era el tuyo y le dije claro que sí es por eso que lo pongo y le dijo claro porque a ver evidentemente que lo pongo porque es el mío y me gusta pero es que eso tiene un valor para ti que yo no te lo voy a enseñar a nivel teórico te lo enseño a nivel pasional eso es lo que hace que tenga sentido para ti entre el CPC y la Game Boy hay mucha diferencia de programación porque la Game Boy tiene aceleradores de sprites y sí hay diferencia sí pero además la diferencia fundamental es que la Game Boy no tiene un Z80 ¿no tiene un Z80? no es un Sharp LR 39502 algo así creo que es era algo de ese estilo yo estaba engañado porque yo también pensaba que tenía un Z80 mucha gente lo piensa es un error habitual porque lo que tiene el Sharp este es que es como el Z80 es compatible a nivel binario con el 8080 entonces todos comparten el core del 8080 pero el Sharp que se metió en la Game Boy lo que tiene es que le añadieron unas cuantas instrucciones para lo que quiere la Game Boy y no tiene todo lo que tiene el Z80 que son todo el juego extendido no tiene los registros X, Y, X y Y no tienes índices no tienes las instrucciones extendidas es un procesador más simple bastante más simple que el Z80 es más parecido al 8080 ah, no tenía ni idea si, acabo de hacer una búsqueda es Sharp LR 35902 eso es si, pone pone en mayúsculas la Game Boy no usa el Z80 no te equivoques pero es es súper común todo el mundo está convencido de que es un Z80 ¿vale? que viene de puede venir de alguna cross compiling del tooling para hacer las ROMs no, yo creo que lo que ha pasado es muy sencillo que el Z80 se hizo más famoso que el 8080 y entonces la gente piensa que el Sharp era una modificación del Z80 cuando en realidad lo que es es como el Z80 es una modificación del 8080 es compatible a nivel binario con el 8080 de Intel fascinante la verdad la verdad es que sí de hecho hemos tenido aquí a gente de Spectrum y gente que hace demos para para consolas antiguas que seguramente ya sabrán esto de esa obra sí, sí y cómo haces para o sea para ellos consiguen un CPC o o cómo le enseñas de la parte yo tengo yo tengo CPCs ahí se los prestan los llevo a clase les pongo les pongo los CPCs en clase y tengo a veces en Twitter he puesto en años fotos con los alumnos probando el CPC cargando algo de cassette viendo cómo funciona cosas de ese estilo se los llevo a clase y lo porque de hecho ellos el juego que hacen en clase que hacen un juego en siete semanas su obligación es que funcione en la máquina real o sea ellos trabajan con emulador para desarrollar pero tienen que probarlo en la máquina real porque debe funcionar en la máquina real ya 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 wow fantástico pues bueno eso le da un toque le da un toque yo creo que le da un toque lo que pasa es que no a ver los alumnos cuando lo ponen en la máquina real y lo prueban eso para ellos también les mola mogollón porque es como están viendo funcionar en esa máquina y es como te da un subidón de hostia funciona aquí mira cómo va que guay es un poco parecido seguramente a ellos les haría un poco más de ilusión todavía si fuera una Gameboy porque la Gameboy para ellos ellos sí que muchos la han tocado de pequeño sino de cerca de casi cerca entonces la Gameboy les daría un poco más de gracia por ser la suya pero el Amstead no les que les dé desgracia también les da gracia lo que no la misma porque es claro me haría más a mí pero a ellos también es como están probando en una máquina y va en la máquina real wow mira cómo mola yo ahí te recomendaría hacer el fork y sacarte también para Gameboy seguro que a ti también no te va a disgustar a mí la Gameboy no me disgusta en absoluto de hecho la Gameboy yo tengo aquí en casa una que era la de mi hermano de pequeño que es la que tuvimos los dos pero era suya y también me gusta y tengo aquí una Gameboy Advance y tengo un montón de ellas y lo único que elegí el Amstrad porque en el Amstrad tienes que hacerte las cosas tú a mano es una memoria de vídeo es un framebuffer y lo haces tú no tienes hardware de sprites no tienes que jugar con el hardware y hacer el memory map y de input output que tienen estas consolas y cosas de ese estilo en fin no tienes que mirar un mapa de memoria para saber dónde están las cosas es diferente y el tooling es complicado para esta es que no sé ahora sé que hay toolings modernos para poder compilar para arquitecturas retro pero no tengo experiencia sé que ya la gente edita en cualquier cosa y compila a ver para ciertas cosas es más complicado que otras depende de la base de usuarios para Amstrad en particular cuando empecé yo a usar Amstrad había muy pocas tools había un compilador que es el mismo que usamos ahora que se llama SDCC Small Devices C Compiler un compilador más o menos compliant con los estándares de C que te compila AZ80 y con eso tienes la base o sea con eso suficiente luego después S lleva también un ensamblador el ensamblador que lleva además me gusta bastante porque es un ensamblador que está ASZ80 está basado en el ensamblador AS de GNU ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que ahora por ejemplo en clase yo les he estado enseñando ensamblador con ASZ80 las directivas el orden de las cosas las macros todo se parece un montón a AS de GNU entonces ahora llego y voy a enseñar a los ensambladores de PC y pongo el AS de GNU y digo mira ves poníamos global pues aquí también poníamos esto pues aquí también pues aquí también si es lo mismo mira ves entonces dicen wow en serio para Amstrad y para PC hacemos lo mismo hombre no es lo mismo pero es muy similar entonces eso me gusta también por eso tiene unas ventajillas pero básicamente las tools principales son el compilador y el ensamblador luego lo otro es convertir PNGs a un array de C todas esas tools que vas a utilizar para convertir tener un tracker para hacer música cosas de este estilo todo eso las hemos ido haciendo es decir y ahora mismo yo tengo publicada una librería que se llama CPC Telera que básicamente es un framework completo que te viene ya el compilador el ensamblador conversores cosas todo integrado con un sistema de maques para que tú llegues y pongas un comando te crea un proyecto y ya solo tienes que poner make como si usaras un CMake moderno por así decirlo cosas así muy fascinante de hecho en tu último vídeo creo que es en tu último vídeo estás presentando eso es una introducción y tienes una imagen de máquina virtual donde ya tienes todo instalado en Linux con lo cual directamente es ejecutar esa máquina virtual y ya tienes el entorno de programación básicamente te instalas un virtual box te bajas la máquina arrancas y ya está todo instalado ya solamente abres el terminal crea un proyecto y escribir código pues eso es ideal si ya quieres tenerlo instalado es como esos viciosos que nos instalamos las herramientas a mano y así nos va a ver lo de instalarse las herramientas a mano al principio de los tiempos cuando empecé esto los alumnos tuvieron que hacer parte de ese trabajo también claro porque lógicamente al principio no estaba las herramientas las hemos ido organizando y poniendo y tuve un debate interno porque eso también tiene un valor educativo importante pero claro el problema es que si solo tengo 7 semanas tengo que elegir de todos los valores educativos cuáles son los que quiero y si quiero meterme más en el tema de la programación pues el tema de las tools lo tengo que dejar un poco de lado tengo que automatizar ese tipo de cosas y decir vale a lo mejor no vas a aprender tanto como yo quisiera de cómo instalarte configurar el compilador enganchar esto con un make o no sé qué pero es que no puedo enseñártelo todo no tengo tiempo para todo pues está claro esos cursos si el límite de tiempo pues también restringe un poco el temario eso es bastante obvio entonces quería preguntarte también un poco por hay bastantes temas aquí así que se me ocurre una vez cuál es tu procesador favorito mi procesador favorito ostras qué pregunta no me lo habían hecho nunca una pregunta así pues ves es la tradición wow esto me pilla desprevenido a ver no hace falta que es cierto que el Z80 me gusta mucho porque el Z80 es amor desde pequeñito claro pero si tuviera que decirte yo te diría que el 68000 de Motorola es que a ver el 68000 de Motorola es una bomba o sea y luego como heredero de esa filosofía hoy en día ARM las arquitecturas de ARM a mí me parecen bestiales sinceramente me parecen la bomba pero en su día y teniendo en cuenta la época en la que fue el 68000 creo que gana gana mucho entonces deberías deberías programar para la Mega Drive porque tiene un 68000 y un Z80 tiene los dos o para la amiga hombre si tiene los dos la Mega Drive es ideal porque tienes los dos pero el Z80 solo es de audio no pero lo puedes usar también como procesador si quieres de apoyo pues una cosa que no sabíamos ves del tema este si son procesadores míticos y que la gente les tiene un aprecio enorme el Z80 sigue por ejemplo la NeoGeo también estaba el Z80 de Copro tengo un tengo un arcade que no le suena el sonido y es que se le ha freído el Z80 bueno si claro pasa por lo menos el Z80 tiene un ventajón hay un montón de satélites que funcionan con Z80 hay un montón de satélites alrededor de la Tierra que todavía están en mantenimiento y que funcionan con Z80 pero el Z80 se sigue produciendo a día de hoy el Z80 y salen versiones que son resistentes a radiación y se utiliza en este tipo de máquinas pues un detalle que no conocíamos bueno si Julián si no se me acaba de ocurrir una pregunta y ya conectado con el Z80 y comparando procesadores creo que en un vídeo comentabas un poco las diferencias entre el Z80 y el procesador de un Commodore 64 que en España no es el 6502 del Commodore el 6502 bueno depende de que versión tenía 6502 o el 6510 me parece si yo creo que es el 02 pero no estoy seguro tampoco no lo conozco muy bien ¿cuáles son para ti quizás las principales diferencias entre estos dos procesadores? a mí no conozco muy bien el Z80 estoy empezando a conocer un poco personalmente el 6502 y me llevé una sorpresa muy grande cuando vi que solamente tenía cuatro registros ¿qué hago yo con el registro A, B, X, Y y ya está? y ya de hecho a veces es como si solo tuvieras el A por decir algo es una es una máquina de acumulador casi pura básicamente el 6502 me has dicho cuáles son las principales diferencias yo te diría que la pregunta sería encuentra las siete similitudes por decirlo de alguna manera son dos procesadores muy diferentes y la verdad es que son tan diferentes que cuando programas el 6502 tienes que programar de otra manera de otra manera totalmente distinta o sea el 6502 vive mucho de tener un acceso a la memoria a la misma velocidad que la CPU y entonces utilizas la página cero de la RAM su famosa página cero como si tuvieras 256 registros y entonces es otra forma de pensar porque es como tener una memoria estática de 256 donde metes las cosas y luego después el resto te lo tienes que montar siempre y con los registros X y cuando tienes el paso de parámetros es prohibitivo en un 6502 mientras que en un 180 es relativamente cómodo entonces claro muchas veces he visto cosas típicas de programar por ejemplo en C para 6502 y hacer todas las variables estáticas y entonces no hacer paso de parámetros sino lo meto en esta variable y luego que lo lea otro para evitar tener que pasar parámetros y meter cosas en la pila y sacarlas que cuesta un montón en un 6502 en cierta manera se parece un poco a Basic y las subrutinas de Basic no lo había visto así pero bueno de que no hay paso de parámetro realmente no no a ver es cierto no tienes paso de parámetro es real pero vamos que el 6502 es otra filosofía muy distinto yo realmente creo que es como si tuvieras dos mundos el 6502 y el 180 las demos en Commodore 64 usaban la disquetera para hacer los cálculos matemáticos porque la disquetera tenías la controladora de la disquetera sí porque lo que haces es cuando tú le puedes decir a la controladora calculame la distancia hasta este sector y entonces lo usas como cuando se usaba la instrucción LEA del 8086 para hacer cálculos matemáticos al principio se usaba mucho porque el direccionamiento lo hace interno instantáneo y entonces lo hace en un par de ciclos un ciclo yo no recuerdo y la usabas para hacer cálculos matemáticos esto lo usaba muchísimo yo en el motor 3D en la época y en el Commodore 64 la gente pues eso las demos todas las más chulas las últimas tienes que tener una disquetera no tienes una disquetera no funcionan porque es el coprocesador matemático es el coprocesador matemático que bueno no se me había ocurrido en la vida usar la disquetera como coprocesador pero claro a la hora que lo dices es verdad tiene sentido pero tiene mucha más potencia de cálculo que el micro en sí mismo que guay de todas maneras para alguien que empieza y esto casi es una pregunta para mí porque de repente me ha dado por interesarme por estas máquinas antiguas que yo no he vivido yo realmente no he llegado a vivir esta época ¿cuál fue tu primera entonces Julián? mi primer ordenador en el que realmente programé era un Anstrad PC 1640 que yo creo que era un 286 y ahí hice un poquito de basic pero nada luego más tarde entré mucho más tarde con Pentium realmente o sea que y de repente me he empezado a informarme sobre estos microcomputadores y tal y me he enterado como una morriña de algo que nunca tuve y a informarme un poco y siempre estaba dando entre el Comodoro 64 o o o el Z80 y aquí en Alemania tuvo mucha más fama el el Comodoro 64 que en España por ejemplo tuvo más extendido el Espetro aquí hay plata por eso por lo que sea en cualquier caso ¿tú qué recomendarías para alguien que quiera empezar así con una de estas máquinas? en mi opinión particular todas valen quiero decir yo yo pongo el Amstrad como os he dicho porque como fue la mía tiene ese extra de pasión personal y creo que eso es valioso a nivel de enseñanza a nivel educativo porque una persona que lo vive te lo transmite mucho más que una persona que no lo vive entonces es por eso que lo uso pero siendo sincero yo creo que todas tienen montones de valores educativos todas o sea puedes encontrar justo la sugerencia de Sergio de la Game Boy yo es que realmente es súper considerable y hay gente que la usa o sea tengo conocimiento de otros profesores que usan Mega Drive gente que usa Game Boy yo creo que todas valen y que al final lo más interesante es que te guste a ti si a ti te gusta el 6502 le coges cariño y te pones con un Commodore pues podrás usar por ejemplo el Commodore y la NES que la NES también tiene y la NES también es un 7510 ¿vale? entonces estás en ello o sea puedes meterte con uno y con otro con el Z80 te puedes meter en el Amstrad y en la Mega Drive en el segundo pero en la Master System en el primero básicamente también puedes programar para la Game Gear que también es como una Master System topada por decirlo de alguna manera entonces todas tienen valor todo tiene valor yo no veo que ninguna de esas máquinas sea como esta es la mejor si acaso si tuviera que elegir en abstracto quiero decir sin elegir ninguna de ellas probablemente me iría al Spectrum por ser el más simple a nivel de arquitectura es el que menos cosas tiene entonces al ser el más simple de hecho el ZX Spectrum en su día sería el equivalente a la Raspberry Pi del momento por decirlo de alguna manera intentaba ser el ordenador más más el 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 one dollar laptop o si igual one dollar laptop este era vale entonces esa era la idea que tenía Sinclair cuando se puso a hacer el Spectrum el ordenador más barato posible entonces es el que menos cosas tiene entonces en eso tiene un valor es que te lo haces todo tú el Commodore es más común se parece mucho a la NES de hecho el Commodore es como una consola más que un ordenador tiene filosofía el Commodore 64 y el Amiga también van más de filosofía más de consola más de hardware adicional más de no va tanto de tiro de una CPU y ya entonces son mucho más potentes pero todos tienen valor o sea yo no no diría oye mejor empieza con un ZX no en abstracto elegiría el Spectrum por ser el más simple en abstracto pero no hay una gran diferencia yo tengo un punto de vista un poquito diferente porque lo que veo es que lo que tienes que hacer es motivar a la persona para que haga un proyecto que él quiera hacer entonces hoy día los proyectos te los tienes que llevar en el bolsillo tienes que tener un por eso te he recomendado lo de la Game Boy porque tener un algo en el que lo puedes ejecutar la ROM en tu teléfono móvil y enseñárselo a alguien es como cuando yo le enseño mis videojuegos a alguien y mis videojuegos ya son pues 3D más profesionales y tal y hacen un montón de cosas pero es como mi tarjeta de visita pues yo yo tenía una empresa de videojuegos y mira he sacado estos videojuegos este tuvo 400.000 descargas no sé qué y entonces la gente lo ve es algo se lo da si puedes jugar por eso decía que si tú tienes un estudiante que pueda por ejemplo esto de las vacunas en tránsito pues el tío está encantado sacaba la web ahí con el cacharro y se lo enseñaba a todo el mundo pues yo he hecho esto aunque su código luego lo tiraron a la basura y luego rescribieron toda la parte del API pero no porque cambió el cloud no porque su código no funcionase simplemente cambiaron las entradas de cloud y lo tiraron todo y lo hicieron de nuevo pero aún así él dice yo trabajé en este proyecto y si hoy día si lo puedes mostrar y decir mira échate una partida a mi juego de Game Boy por eso te recomendaba porque el CPC ya es una arquitectura en la que tienes que tener un teclado me encanta tu recomendación sí y no lo sé es buscar el proyecto yo cada vez que intento encontrar enseñar a alguien le digo tú a ver si sois capaces de verlo ahí está sí es una emulación de Superman estamos viendo ahora estamos viendo una emulación de Superman de un juego clásico de Superman ¿no? esto es un juego hecho por mí en el 96 claro claro ah vale porque no había un juego clásico de Superman también para sí sí claro que había lo que pasa este está hecho en Basic ah vale claro este es el original del 96 que hice con unos amigos este fue hecho en esa época en Basic para el Amstrad y ahí lo llevo lo puedo enseñar en cualquier momento claro para que veas que compartimos la recomendación totalmente y pues yo a los estudiantes a lo mejor luego les enseñaba a aportar el juego a otra arquitectura o algo así algo que puedan llevar en una ROM en este caso lo que hacemos es que de hecho en CPC Trera el suite de herramientas que tenemos tiene directamente un make APK que lo pones y te genera un APK con tu juego con un snapshot de tu juego lo haces así en el móvil y ya lo tienes en el móvil va fantástico joder ya sí sí totalmente vamos es que ya lo tenías pensado y hecho totalmente quiero decir estoy totalmente de acuerdo y eso es una cosa que le digo a los estudiantes o sea dos cosas que le digo importante en la universidad no te confundas el producto eres tú lo que se trata aquí en la universidad es de que tú seas mejor cuando salgas que cuando entraste no de que tengas un 5 un 7 un 20 o que tengas un título el producto eres tú si tú eres mejor cuando salgas que cuando entraste vamos bien si no vamos mal da igual que tengas un título da igual que notas tengas o sea el producto eres tú y la segunda parte es para que los demás sepan qué clase de producto eres tienes que enseñarles tus resultados entonces tienes que llevar tu portfolio que en eso estamos totalmente de acuerdo Sergio totalmente de todas maneras yo lo estaba pensando más como un hobby sabes no en plan algo que voy a usar para venderme sino algo para para mí mismo pero es un hobby de tener algo que puedas jugar tú y mostrártelo a ti mismo ya pero yo creo que Sergio tú tienes esa mentalidad de tener que venderlo todo no 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 venderlo no 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 pero a ver es como las fotografías pues tú sacas fotos pues por el momento o lo que sea y ahora Google Fotos te saca ¿qué estabas haciendo hace cinco años? pues yo tengo código o sea el 99% del código que escribas en tu vida muere y no lo vas a volver a ver a mí me gusta pues mis demos de la época mis demos yo no las puedo correr necesito un 486 con una GUS ahí y eso ya no 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 lo voy a tener ¿qué hago? pues me las tengo que ver en YouTube pues no mola tengo que buscar mi propio grupo mi nombre mis demos y me las veo en YouTube pues no mola pero por ejemplo mis videojuegos mientras Google no cambie radicalmente seguirán funcionando salieron del mercado no es algo yo ni siquiera se venden ya pero todo el código que escribí entre ciertas temporadas todo ese código murió y nunca jamás se va a volver a ver o ejecutar yo se lo paso a Manolo para que se ría un rato pero bueno me has dado una idea para GitHub que te ponga hace cinco años hiciste un commit de este código hace cinco años publicaste este repositorio recuerda eso es una app eso es una app y se puede vender también os recomiendo si salió hace poco creo uno de estos portales como el portal el sitio naranja preguntaban cuál era la forma de mantener código desde hace tiempo si no era el soporte en la forma que duraba más creo que la forma que salió era imprimirlo la forma de que más dure más tiempo poder tener que imprimirlo porque si no ningún otro soporte los cds tienen un tiempo de uso los dispositivos magnéticos se pierden la nube la energía se puede ir es decir no sé queda ahí yo creo que ahora hay que hacer una advertencia a nuestros oyentes que es que el código ensamblador no voy a decir no lo intenten en su casa pero el código ensamblador hay que reconocer que es muy laborioso es decir es un código que lleva su tiempo puede ser reconfortante porque lo ves y te ves hablando directamente de tu actual procesador lo cual es súper reconfortante cuando aprendes pero aunque sea una emulación estás hablando estás viendo cómo realmente funciona un procesador hay formas de que sea menos laborioso otra cosa es que sean más avanzadas por ejemplo el uso de macros no sé si tú recomiendas que ese tipo de expresiones sean más para programadores más avanzados o ya aprenderlos al principio para ahorrarte tiempo no sé pero tú te refieres a la hora de enseñar a mis estudiantes o en general sí a tus estudiantes o a alguien como Julián que quiera hacerlo por hobby aunque bueno Julián no es precisamente un newbie de la programación fíjate las macros un mecanismo teóricamente tan sencillo entre comillas como una macro y tan potente como es que luego la potencia además este es el clásico ejemplo de que la potencia sin control te autodestruye en las macros pasa mucho eso pero que el mecanismo tan simple es otra de las cosas que te puedo asegurar que la mitad de los estudiantes no terminan de comprenderlo cómo funciona el mecanismo de una macro que es una sustitución bueno pues les cuesta entender cómo funciona ese mecanismo o sea yo me encuentro explicándoles a estudiantes un montón de veces el cómo funciona el mecanismo de una macro porque día tras día tras día siguen razonando sobre una macro como razonarías sobre variables o como razonarías sobre código en ejecución pero constantemente es como como que tienen una forma adquirida de pensar y meterla otra es como que no entra es como que está ahí a mí me recuerda mucho a cuando practicas un deporte sabes el típico que te pones a jugar ping pong por ejemplo lo juegas con los amigos antes que jugábamos en unos recreativos por decir algo entonces tú aprendes a jugar ping pong pero aprendes una técnica de recreativos técnica cutre muy cutre y al día siguiente como te gusta mucho el ping pong cuando yo al día siguiente me refiero pues eso llevas jugando meses en los recreativos y me encanta voy a apuntarme a un club de tenis de mesa para jugar federado vas a jugar al club de tenis de mesa y tú tienes a lo mejor 16 años y viene el crío de 5 años que por encima saca la frente y los dos ojos así por encima de la mesa y la pala así con la mano y entonces tú vas a jugar contra ese crío y dices bueno vamos a jugar y te hace un 21-0 y además es que no eres capaz de devolver una pelota porque cada vez que le das con tu técnica a la pelota la pelota sale en una dirección diferente impredecible para ti bueno pues primero te das cuenta de que tu técnica no vale para nada que lo que has aprendido está mal y que hay que reaprender bueno pues ese crío de 5 años lleva jugando muy poco tiempo pero que ocurre que ha aprendido la técnica buena desde el principio y ha interiorizado buena forma de pensamiento tú has interiorizado una forma mala de pensamiento que ocurre que deshacer una forma mala de pensamiento es más difícil y costoso que interiorizar una buena desde el inicio mucho más difícil eso pasa en cualquier deporte o sea como en cualquier deporte hayas aprendido mal desaprender lo que está mal y aprenderlo bien es muchísimo más difícil que aprender bien desde el principio pero muchísimo más porque te vas a encontrar over and over and over repitiendo sin querer gestos que habías automatizado que estaban mal y aunque sabes que tienes que hacerlo de otra manera como eso se ha automatizado no lo cambias con facilidad porque requieres del pensamiento consciente que es el más lento de todos y tienes que estar ahí y ahí y ahí y cuesta un montón pues con esto pasa igual en este tipo de aspectos tú lo ves las macros yo las he explicado en clase explicado de varias formas y lo que he encontrado es que hay estudiantes que por la forma en que han aprendido y la digamos así la técnica de pensamiento que han adquirido las entienden y las usan y estudiantes que no parecen poder entenderla porque es como que su forma de pensar choque frontalmente con el mecanismo de la macro y cuesta un montón y mira que el mecanismo de las macros es simple es una sustitución es muy simple lo podría entender un lingüista porque es muy simple pero el problema es que choca frontalmente con la manera de pensar por algún motivo y eso ha hecho que en los últimos años por ejemplo el uso de las macros en clase yo lo haya reducido lo haya relajado tengo vídeos explicando el que quiera puede ir a ellos y en clase es como que doy alguna pinceladilla pero procuro no meter mucho ahí porque entiendo que ese tipo de conocimiento para algunos estudiantes requiere mucho trabajo hay que hacer mucho trabajo para romper lo que impide que la macro entre pero cuando llegan al C++ y tienen un template o algo así no no se dan en la cabeza bueno ahí se dan todos ahí me doy yo también efectivamente has hablado de un tema controversia bueno yo es que me meto con boost y no yo no soy Javier Lourero que se lee el boost cada año para ver si para ver qué cambios hay en en el estándar sí el estándar de C++ a ver las macros el problema es que son una especie de macro muy avanzada que te la marinera lo que puedes hacer con ellas o sea son touring completas desde C++98 y ahora tienen más cosas o sea que lo que puedes hacer con ellas es burradas y media todo lo que quieras y de hecho complicarle la vida especialmente a los juniors y a los seniors dependiendo de donde vengan pero bueno bueno llegamos casi dos horas de podcast yo claro como aquí nos cobra por hora pues es muy buen profesor porque claro nos está dando clases nos está educando aquí a nosotros bueno no sé si tienes alguna pregunta más que hacerle yo me quedo con ganas de preguntarle un poco por lo que podríamos seguir todo el día y la noche yo para ir acabando ya con las últimas cosas yo que te quería preguntar un poco porque hablaste antes antes de empezar a grabar hablabas de que también podías hablar de prolog y quería que nos hablases un poco un poco de tu experiencia en prolog y sobre también principalmente de de tu opinión sobre RAST porque RAST hemos tenido aquí gente de RAST y RAST parece ser un reemplazo de C para procesadores más moderno modernizado pero que incorpora conceptos antiguos y claro no sé si tienes pensado dar también hacer también vídeos sobre RAST si ya los tienes y y bueno sobre otras tecnologías que también te pueden gustar vale por partes porque si quieres que te cuente algo sobre prolog quizá alguna cosita breve nosotros damos prolog en primero a los estudiantes en en la asignatura de matemáticas 1 que incluye una parte de lógica computacional entonces para la lógica computacional usamos prolog prolog es un lenguaje que a mí me gusta mogollón está muy bien y de hecho prolog sorprendentemente es un lenguaje que te ayuda muy bien a pensar para luego hacer metaprogramación con templates por ejemplo porque cuando haces metaprogramación con template te encuentras haciendo muchas cosas recursivas y entonces lógicamente tienes que pensar de una forma muy similar en el planteamiento a como lo harías con reglas de prolog es muy parecido realmente entonces eso con eso me río un montón en clase porque a los estudiantes les damos prolog en primero y luego cuando les he explicado cosas de metaprogramación con templates entonces les digo ¿tú te acuerdas de prolog? y me miran así como ¿prolog? sí digo ¿te acuerdas? sí, sí digo pues esto es como prolog digo mira y hacen así como ¡guau! ¡oh Dios mío! les explota la cabeza literalmente como ¡guala! es como si vieras ahí un no me lo puedo creer con prolog teníamos un problema en la universidad cuando yo era estudiante prolog se enseñaba de una manera y era el lenguaje más odiado de la carrera con diferencia o sea era tú hacías una encuesta a los que terminaban y te decían ¿qué es lo que más odias prolog? directamente cuando entré como profesor dije no puede ser si es que prolog no tiene la culpa porque prolog como lenguaje puedes hacer lo que quieras con él y mola un montón lo que pasa es que lo que estamos haciendo con prolog no mola nada o sea no es el lenguaje es lo que hacemos con él lo que no mola nada digo yo esto mismo te lo puedo hacer con C con C++ con el asambrador te pongo a hacer esto y vas a vomitar igual porque lo que estamos haciendo no mola nada entonces vamos a hacer algo que mole y entonces pusimos a los alumnos a hacer videojuegos con prolog empezamos lo más fácil primero que hicieron aventuras conversacionales que es algo que se da muy bien para un sistema de producción de reglas y va bien pero costaba mucho de corregir les pusimos después a hacer varias cosas y entonces al final lo que acabamos haciendo que es lo que tenemos ahora es un juego que implementé yo en prolog que es una especie de pacman con objetos programable entonces lo que tienen que hacer los estudiantes con prolog es que ellos programan la inteligencia de pacman entonces hacen un sistema de reglas en plan de si hay un coco a mi izquierda me muevo a la izquierda si hay una pared arriba me muevo abajo si hay un enemigo a la izquierda me muevo a la derecha cosas así un sistema de reglas sencillo y entonces se lo ponen y se lo inyectan al juego y entonces el pacman está controlado por sus reglas entonces nosotros tenemos un sistema automatizado con 400 mapas diferentes donde hay castillos enemigos pistolas cosas que hay para coger por el mapa que tienes teleportadores puertas aritméticas hay una serie de invenciones grandes que todo en texto esto está hecho en ventana de texto y entonces ellos programan la IA y lo ponen a jugar y entonces desde que hacemos eso ese juego se llama Peleman desde entonces ha pasado de el Prolog el lenguaje más odiado de la carrera a Peleman el juego que hacemos con Prolog es de las prácticas que más me gustan de la carrera ese sí cómo cambiar el concepto completamente la culpa no era del lenguaje si eso estaba claro es decir el lenguaje no tiene la culpa tú es que estás haciendo una cosa que no mola le echas la culpa al lenguaje pero en realidad lo que estás haciendo no mola porque si haces un vamos a ver como si le pongo que esto es un abuelo esto es un padre me dice que sí vale esa era la práctica que tenía yo de Prolog es que son recuerdos pues además es que es como tú pones esto y te dice que sí y tú vale y qué más yo no tengo buenos recuerdos de Prolog tampoco bueno voy a hacer un inciso aquí que tú conoces SW Prolog sí claro es el que usamos perdón hay otro Prolog creo es el de tienes que hay uno que está hecho para web que compila a javascript SW Prolog SW Prolog ese vale pero tú sabes que por supuesto lo conoces de sobra está desarrollado por dos hermanos de Castilla-La Mancha o sea los conocerás no no yo cuando lo vi cuando vi los autores intenté hablar con ellos y tenerlos aquí pero me llamó mucho la atención porque después mirando los autores resulta que son son dos hermanos porque tienen los apellidos iguales pueden ser primos y son de la Universidad de Castilla-La Mancha no estoy seguro de que SW Prolog sea entonces a lo mejor es otro es otro el que estamos hablando a lo mejor es otro puede ser porque yo creo que SW Prolog es de una universidad sueca me parece no estoy muy seguro no quería mirarlo ahora pero bueno es otro Prolog es un Prolog pero es fácil de buscar hoy en día hay un Tau Prolog ah vale Tau Prolog que hay muchos Prolog sí es una herramienta súper útil de hecho tiene una herramienta es un concepto que me fascina porque digamos que era un precursor de lo que se hizo con la inteligencia bueno se pensaba que la inteligencia artificial iba a llegar por uno de esos por una variante de Prolog o una derivación de Prolog es lo que pasaba al principio con Prolog con Lisp y similares se pensaban que eran el futuro de la IA lo que sucedió es que recurrieron a la fuerza bruta en vez de hacerlo en base a la programación a reglas de programación se recurrió a digamos a juegos de datos y a operaciones matemáticas sobre juegos de datos estadísticas pues resulta que ese Tau Prolog se usa para crear reglas para un componente de React que es muy usado para los CSS o sea que al final lo que parecía que no tenía ningún que era un juego académico que era o sea un transpilador de Prolog acabas de decir para ti sueño y que no tenía ningún sentido que nadie que era una una virguería y resulta que ahora mismo es súper usado parece ser por lo menos en para para las reglas y hace sentido muchas de las cosas que se hacen en o sea Prolog es un lenguaje declarativo muchas de las cosas que se hacen en web son declarativas sobre todo ahora que se lleva tanto React pues se lleva creo que es más bien de se usa más bien en combinación ahora mismo no tengo muy claro el tooling pero sí que se usa en webpack para arreglarse con CSS y al final la sintaxis creo que al final si te acostumbras no es tan complicado aunque bueno mejor me equivoco la sintaxis es al contrario el Prolog a mí me parece que una vez programas bien es súper legible y súper sencillo lo que pasa es que claro es otro paradigma no es programación de toda la vida no estamos dando una serie de instrucciones que se ejecutan secuencialmente es otra cosa pero es muy legible y muy bien y de hecho tengo alumnos que han venido años después y que están trabajando ahora que me han dicho no mira es que estoy trabajando para esta empresa y el pack-end de la lógica está hecho en Prolog y resulta que sí que tenemos empresas que tienen el pack-end como un sistema de reglas de producción y ahí les va bien usar Prolog sorprendente ¿verdad? yo es que no sé nada de Prolog absolutamente no he escrito una línea de Prolog en mi vida se usa mucho para automatización también así que ya se lo digo es divertido a mí me gusta Prolog pero bueno me habías preguntado por Prolog y por Rast te pregunto por Rast porque siempre pregunta por Rast que a él le gusta porque tenemos mucha gente de Rast y está de moda yo no vamos a preguntar por Rast si está de moda y además mola quiero decir Rast a mí es un lenguaje que todavía no me considero un programador bueno en Rast solamente sé programar y ya quiero decir nada más pero sí que es verdad que he leído bastante he visto las cosas que tiene cómo está organizado por dentro cómo funciona todo el sistema y la verdad es que a mí Rast me mola o sea yo creo que Rast tiene un punto muy acertado ¿vale? y creo que por eso muy probablemente Rast esté a punto de explotar como auténtico sustituto de C hay gente que dice que es el de C++ pero no realmente Rast es más bien C y de hecho creo que en su diseño una vez lo ves te das cuenta de que creo que han huido de lo que hace C++ es decir que no no querían ni siquiera herencia no Rast no digamos que sí que tiene las templates pero no es lo mismo o sea es genérico o sea son genéricas y funciona como templates pero notas que dices tiene muchas similitudes no es igual no es exactamente lo mismo las templates recuerdan más a las macros que las genéricas de Rast y luego después lo único que no me gusta de Rast lo único que de verdad no me gusta es que no tengan nada variádico y que para eso recurren a macros o sea es como no ¿por qué me haces eso? no me duele en el alma quiero hacer un print una macro no ¿por qué? o sea no puede ser tan doloroso hacer un print no pero por lo demás quiero decir el lenguaje a mí la verdad es que me encanta y el punto el punto clave de extender la idea del unique pointer de C++ básicamente de lo que es el concepto del propietario y decir esto es el propietario y si tengo un propietario mutable solo puede haber uno si tengo propietarios de lectura puedes tener los que quieras pero no puedes tener a la vez uno mutable ese tipo de conceptos para mí creo que han dado en el cloud o sea creo que es clave porque si bien eso te introduce unas restricciones para programar que son fuertes es decir tienes que repensar el diseño no puedes programar igual que lo harías en C porque tú llegas perfectamente y dices me voy a crear una variable estática A no no modifiques una variable estática porque esto te introduce condiciones de carrera no puedes hacer eso ¿vale? entonces tienes que pensar las cosas de otra manera no funciona igual pero es otra manera que te va a ayudar a pensar mejor las cosas es que en realidad es me recuerda un poco a lo que decía un profesor cuando yo empezaba a estudiar de Pascal respecto a C en el sentido de C no está bien porque te deja hacer cualquier cosa y Pascal no Pascal para hacer cualquier cosa tendrías que hacer un poco de darle la vuelta al lenguaje que puedes pero no es fácil o sea no es fácil hacer las cosas mal en Pascal en C es muy fácil meter la pata en efecto es porque eso es una de las cosas por las que te decía antes que C parece que tiene un mapping muy directo con ensamblador en el fondo es como te estoy haciendo un ensamblador facilito el C ¿vale? entonces puedes hacer lo que quieras como un ensamblador en Rust no y Rust en ese aspecto a mí me convence mucho el planteamiento o sea he visto mucha gente que defiende por ejemplo Zig respecto a Rust sobre todo por el tema de la eficiencia y decir no es que con Rust cuando metes esto mucha restricción y tal en Zig tienes un poco más de libertad sin llegar a ser el unsafe de Rust pero yo creo que Rust es el que va a ganar la partida o sea yo sinceramente sí que creo que se está poniendo muy de moda y está creciendo porque verdaderamente han acertado en el diseño van a tener que resolver problemas porque conforme te metes a hacer cosas en serio en Rust dices ya pero esto es que tienes que meter aquí un phantom data que haces un no sé qué igual se nos está yendo la olla a veces cuando veo las cosas digo no se está complicando de más no me recuerda esto hace más más cuando se nos complican las cosas de más pasa en todos los lenguajes al final cuando llevas las cosas hacia arriba pero si resuelven bien yo creo que tiene mucho futuro de todas maneras cuando cuando veo últimamente lo que está de moda es casi comparar Rust y C++ como ponerlos al mismo nivel aunque tú digas que más bien vaya a reemplazar C yo lo veo más con C que con C++ de todas maneras muchas de las cosas que o algunas de las cosas que has dicho me recuerda más bien a cosas que son buenas prácticas en C++ o sea es verdad que en C++ es un lenguaje súper flexible y con esa flexibilidad viene claro con un gran poder conlleva una gran responsabilidad correctísima pero es verdad que hay una serie de buenas prácticas de C++ y cosas que se deben hacer y que hacen que te aseguren que no tengas memory leaks que los objetos se destruyan cuando se tengan que destruir y ese tipo de cosas hay unique pointers hay varios tipos de share pointers smart pointers ese tipo de cosas no menciones al demonio no menciones al demonio en mi presencia no quiero ir a hablar de share pointer share pointer eso ya pero eso ya suena como anatema un pointer puede ser share pero de que estamos bueno porque hay el tema de lo que mencionabas de propiedad de quien es el dueño de es como eso es como no puedes nombrar al que no debe ser nombrado o sea no puedes decir oye por share pointer es lo mismo no puedes decir eso bueno no sé por qué igual tendríamos que hablar sobre ello pero igual la discusión es entre ese y ella es una broma es una broma pero lo que a la pregunta que iba es por qué debería si yo estoy empezando por qué debería elegir Rust y no C++ y seguir las buenas prácticas de C++ o buena pregunta es una pregunta ¿cuál es tu opinión al respecto? bestial porque a ver fíjate si hay una de las cosas que desde que he aprendido Rust en mi cabeza no cuadra es usarlo para enseñar yo creo que Rust es un lenguaje avanzado y es que creo que Rust no puedes tomarlo de primeras a lo mejor sí puedes pero yo no veo la forma de toda una persona que no sepa programación decir vamos a empezar con Rust se me hace como es como no sé empieza con algo súper complicado porque Rust verdaderamente tú puedes ver el valor que tiene cuando tú ya eres alguien experimentado tú como programador experimentado entiendes lo que hace Rust y dices me parece muy bien esto es un acierto pero cuando tú no tienes ni idea es como ¿por qué narices pasa esto? o sea es como madre mía pero no entiendo nada porque tú entender los tiempos de vida en Rust y la propiedad de las variables y tal de cero precisamente como hablábamos antes del problema de enseñar de que la parte de abajo no sabes cómo funciona y te metes en Rust es como yo sigo pensando que es muy difícil enseñar con Rust como primer lenguaje y llevo reflexionando sobre ello tiempos sobre cómo se podría hacer y no le veo una forma buena de hacer eso y se me hace complicado porque yo creo que Rust es un lenguaje avanzado no es un lenguaje sencillo pero el mismo problema se aplicaría a C++ entonces no exactamente quiero decir Rust es avanzado en su propia concepción C++ es avanzado en el sentido de que C++ es como cuando te metes en un videojuego de mundo abierto hay mira ves tienes el for el if y todo esto es como cuando cogen a Simba y dices todo esto será tuyo no conozco a nadie que sepa C++ todo el mundo sabe una parte de C++ un subset nadie sabe C++ de verdad ni Vian Estructus tú le preguntas a Vian Estructus y dices no o sea yo he escrito los libros de C++ sé todo esto y le dicen no y esto ah no esto es nuevo esto no lo he visto está lleno de cosas a reventar hay muchísimas cosas pero en su concepción inicial es compatible con C añadimos unas cuantas cosas de hecho la parte fundamental que añade C++ a C es la más simple de todas los destructores la característica clave de C++ respecto a C es los destructores la clave o sea porque en C el problema que tenías es que no tienes forma de controlar una excepción no hay forma o sea tú tienes una excepción pues lo que se hubiera reservado leak adiós no hay forma tienes que si no hay forma cuando digo no hay forma no hay forma propia en el lenguaje no es que no puedas puedes pero tienes que hacerte un poco el contorsionista en C vale en C++ es el destructor es el destructor todo lo que esté ahí cuando se cierra el ámbito se destruye esa característica C++98 esa es la clave del lenguaje y luego después añades más cosas que son útiles evidentemente y que vas necesitando luego C++ ha pretendido todo el tiempo ser un lenguaje type safe pero claro el problema es que esa es una pretensión que tiene doble personalidad porque es doctor jekyll y mister high es decir al querer mantener la retrocompatibilidad con C que no es type safe te cargas todo el type safe que tú pretendes ser de ahí que tú digas antes las buenas prácticas claro las buenas prácticas es no hagas lo que hace C haz cosas type safe básicamente no vengas y digas vamos a convertirlo todo en void pointers y luego pongo lo que me salga de las narices y luego lo convierto en otro puntero y luego ya veremos en qué se convierte todo esto esa magia pues lleva todo lo que lleva eso es lo que Rust llama unsafe y lo llama unsafe con razón básicamente pues la verdad Sergio yo hice años y años de C++ he hecho motores 3D en C++ he hecho redes y lo he borrado de mi currículum yo 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 considero que no sé C++ bueno a ver estoy de acuerdo yo no sé C++ y a mí y he escrito he escrito wearables con C++ y firmware en C++ y yo he cogido código nuevo de motores y cosas y no me entero de nada y lo he borrado o sea lo he borrado de mi currículum me ha dicho yo a mí no me llaméis para C++ si queréis que os haga algo de C++ os lo hago pero yo lo he borrado he decidido que ahora soy Python de C y para abajo JavaScript pero he borrado C++ de mi currículum no quiero no quiero que me llamen y te llaman oye tú trabajarías en este proyecto y yo ¿qué es C++? no lo siento yo no a mí a mí a mí C++ me gusta considero que no tengo ni idea de C++ porque C++ es tan enorme que de verdad que es que no o sea seguro que mañana me preguntan algo y no sé qué es porque hay montones de cosas ¿vale? y aunque lleve años haciendo cosas enseñando C++ leyendo el estándar moderno le estoy enseñando el estándar moderno todo lo que da igual o sea mañana viene un alumno y te pregunta una cosa y dices pues esto no sé lo que es o sea lo tengo que mirar no pasa nada me lo miro no hay problema te lo miras pero es que no lo sabes todo C++ es C++ es más grande que la humanidad o sea entiendo muchas críticas que se le hacen a C++ por haber crecido haberse convertido un poco en un feature creep ¿vale? demasiadas features de hecho han habido charlas de Herb Shatter y de otra gente del propio comité diciendo cosas de C++ en plan de ¿y si en vez de añadir cosas quitamos? ¿vale? porque igual es mejor quitar que añadir ¿vale? entonces yo estoy de acuerdo con eso porque hay muchas cosas lo que pasa es que en el comité del estándar hay tantísima gente y tantísimas empresas y cada uno tira para su lado que te queremos esto y esto también y esto también y empiezas a añadir y añadir y dices y ahora tienes la STL y ahora tienes los rangos y ahora metes los conceptos y ahora metes y los conceptos ha costado meterlos más de una década o sea y se han cambiado como siete u ocho veces de qué son y de cómo funcionan es la definición por defecto de design by comité sí es así qué mejor comité que el comité de C++ bueno y aún así diré que en mi opinión C++ para lo que pretende es un buen lenguaje y creo que tiene mogollón de valor educativo por estas cosas que decíamos porque estar C, C++ que puedes tocar a bajo nivel y sobre todo lo que hago yo de te enseño un ensamblador luego nos vamos a C++ y es ahora hacemos en C++ pero vamos a mirar el ensamblador que sale y vas a enterarte de esto que estás haciendo mira lo que hace ves ahora ahora que has tocado la memoria ahora te puedo decir ves el vector mira cómo funciona hace esto dónde se pone cómo funciona dónde está qué hace tiene mucho valor en ese aspecto esto con RAST también se podría hacer vale porque también puedes mirar el ensamblador que sale también es un lenguaje de sistema lo que no veo de RAST que es lo que decía es cómo usarlo como lenguaje inicial C++ tampoco sé si debería de ser el lenguaje inicial vale tengo un debate interno con cuál debería ser el lenguaje o C con clases que es otra cosa es otro tema a ver que deberíamos aprender varios a la vez porque el problema del cerebro es que cuando tú solo le das un ejemplo de algo el cerebro no generaliza sino que se adhiere al ruido de la muestra entonces yo creo que ahí es uno de los problemas que evitaríamos si en vez de pensar cuál es el lenguaje bueno para empezar usáramos varios de manera concurrente pero de manera profunda o sea no lenguajes en los que vamos a enseñarte superficialmente a hacer dos o tres cosas entonces creo que sería bueno que los lenguajes de enseñanza iniciales fueran muy simples y fueran diferentes muy simples quiere decir que tenga las características básicas un par un par por ejemplo porque ahora me vienen muchos ejemplos pero claro si todos van al final casi todos los lenguajes que son básicos que son mainstream es decir Python y Javascript o Typescript son relativamente similares hasta cierto punto ¿tienes algún ejemplo o si dos lenguajes simples ahora que tengas que venga en la cabeza? Realmente cuando digo simple no me refiero a sencillo quiero decir es que hay el concepto no es sencillo de entender sino simple como lenguaje en el sentido de que tiene pocas cosas eso es lo que yo considero un lenguaje simple un lenguaje que tiene muy pocas cosas por eso me gusta ensamblador pero ensamblador es un conjunto de instrucciones en el que cuando ya conoces perfectamente 10 o 12 instrucciones y es que en realidad aunque tengas 700 en realidad tienes 700 porque LD A, B y LD B, A son dos instrucciones pero tú al final usas usas LD usas AD usas SUB y dos o tres cosas más y con eso lo tienes todo eso es para mí el concepto de simplicidad no es que ahora tengo que meter un sender y un receiver y ahora esto tiene que hacer una sync y un await y esto no sé qué y ahora tengo una promesa y un futuro y un no sé qué estos son conceptos avanzadísimos o sea tú cuando estás hablando de promesas y de futuros estás hablando de 27.000 capas debajo de cosas que hacen mil cosas o sea esto no se lo puedes decir a alguien que es sencillo claro sí tú pones tres instrucciones y eso te lo hace pero no tienes ni la más remota idea de qué narices está pasando ahí o sea simplicidad es esto le doy al botón y enciende la luz ya nada pasa corriente o no pasa corriente punto entonces la simplicidad para mí creo que es más por ahí que por el hecho de pongo dos líneas y salen cosas que la mayoría de gente lo que quiere es productividad no simplicidad efectivamente cuando buscamos un python o un javascript en realidad estamos conforme simplicidad con productividad es hago con pocas cosas muchas eso es productividad pero no es simplicidad eso es muy complejo lo que pasa es que tú no estás viendo esa complejidad ni la estás entendiendo pues bueno yo después de esto yo creo que vamos a dejar tenemos que dejarlo porque llevamos dos horas y media de podcast grabado y unas tres horas aquí y la verdad es que la verdad es que ha sido de productividad y de simplicidad discutimos otro día yo creo que tendríamos que hacer varios podcasts para discutir todo lo que ha salido en este podcast de hoy habría que hacer varios spin-offs con varias gente de la que ha venido del podcast para poder realmente discutir todos los conceptos en profundidad ahí se nota de verdad que hay muchísimo más de lo que parece de lo que han dado por hecho muchas cosas como una promesa o un futuro de la escuela es decir estamos olvidando cantidad de capas cantidad de temas que hay ahí la verdad es que yo creo que lo tenemos que dejar aquí el podcast muchas gracias de verdad ha sido un placer nos encantaría volver a tenerte y de verdad que estamos encantados de que hayas podido compartir con nosotros estas horas de discusión y de poder haberte hecho preguntas y que las hayas podido responder para mí ha sido un placer hablar de estos temas pues siempre es muy divertido y nada y lo dejamos y gracias y hasta la siguiente muchas gracias Frank a vosotros gracias Chac Renata a vosotros ajudamos a y a vosotros a vosotros ¡Suscríbete al canal!